muy buenas noches con todos amigos como están nuevamente por aquí vamos a hablar hoy del tema sobre el chinché de cama y para eso hemos invitado a nuestro acostumbrado colega experto en el tema de los insectos sería nueva que nos va a dar un breve repaso una introducción para ponernos en el tema jose la cancha es todo gracias a nuestro bueno reitero de nuevo los saludos buenas noches por todos nos encontramos otra vez en esta de estas reuniones particularmente a mí me parecen muy interesantes ya que mediante este foro digámoslo así no podemos compartir las experiencias de cada uno lo había leído pues en la introducción de esta charla la idea después es compartir pues no experiencias buenas experiencias malas porque es la mejor manera de aprender el aprendizaje para mí al menos se basa mucho también en el compartimiento del conocimiento no porque bueno uno puede leer leer pero uno no no es bueno recoger testimonios experiencias de personas tal vez que hayan podido compartir o vivir las mismas experiencias bueno sin desviarnos mucho del tema como es costumbre siempre no vamos a conversar a aspectos genéricos sobre sobre esta sobre estas especies en realidad porque chinches de camas son dos especies ojo a uno piensa que solamente nos referimos a una pero son dos en realidad ya entonces vamos a iniciar vamos a ver unas generaciones si hablamos de chinches no podemos dejar de hablar de uno de los órdenes de insectos más grandes perdón uno de los órdenes de insectos más diversos sobre el planeta este orden es emítera si no la emítera recibe ese nombre por el tipo de alas que tiene los los estos tipos de insectos no quiere decir la emítera es a la la mitad algo así porque la mitad de alguno de ellos la mitad de las alas son oquitinizadas y la otra parte membranosa aunque eso es algo confuso porque hay emíteros que tienen alas completamente membranosas como el que vemos acá y todo el mundo hemos visto este tipo de insectos tal vez en el campo no son las famosas cigarras acá en perú en el norte le llaman chicharras por el sonido que te produce no y bueno así como está y varias especies de emitidos que podemos encontrar a nivel mundial la principal característica de los emíteros es el aparato picador chupador que es similar o parece parece tiene una similitud a una aguja no de inyección lo vamos a ver más adelante de acuerdo ahora como lo mencionaba son uno de los órdenes más diversos del planeta pasando desde insectos de vida libre que nosotros vamos a encontrar en bosques praderas en nuestros propios jardines en la ciudad no algunos se van a comportar como plagas de cultivos y otros van a tener una importancia como vectores sanitarios no como vectores de enfermedades ahora dentro de mítera vamos a encontrar una diversidad de familias no pero vamos a centrarnos específicamente en una que es simicida simicida es una familia relativamente pequeña de insectos aproximadamente contiene unas 90 especies conocidas no y la mayoría y todas estas son ectoparásitos de acuerdo que quiere decir ectoparásitos son parásitos externos no parasitan a su hospedador de forma externa como las pulgas como los piojos como las garrapatas de forma análoga no solo que estos no se no se prenden en el cuerpo de su hospedador como las garrapatas por ejemplo hematófagas quiere decir que se alimentan de sangre de ahí va el hecho de que les mencionaba del aparato picador es una aguja de inyección por la cual les va a pedir les va a permitir poder succionar la sangre ahora son ectoparásitos de aves y mamíferos comúnmente por lo general precisamente por su condición de ectoparásitos es que en el proceso de evolución perdieron las alas y se volvieron insectos ácteros ¿de acuerdo? se volvieron insectos ácteros ahora dentro de la familia simicide que ya mencioné hay aproximadamente 90 especies ya descritas principalmente van a destacar las especies del género simex específicamente dos especies simex lectularius la chinche de cama común y simex emícterus la chinche de cama tropical esta última como su propio nombre coloquial lo dice o común generalmente la vamos a encontrar en zonas de clima tropical aunque también se la ha encontrado en otras en otro tipo de zonas pero en menor número ya que compite su prima hermana simex lectularius ¿cuál es la más común de las dos? simex lectularius ¿de acuerdo? bueno ambas están asociadas a poblaciones humanas pero también pueden parasitar a otras especies de mamíferos ahora ambas especies son sedentarias ¿qué quiere decir eso? que llegan a un lugar y ahí se quedan por sí solas no se desplazan de un lugar a otro ¿de acuerdo? ¿cómo se da generalmente ese desplazamiento? siempre por lo que se forma involuntaria indirecta y se da mayormente por nosotros ¿no? por la acción antrópica ya vamos a ir viendo por qué ¿no? en la morfología vamos a tener cosas muy aspectos muy básicos insectos pequeños de 8 milímetros aproximadamente es decir de 0.08 centímetros cuerpos aplanados dorso-ventralmente es decir que están ¿no? aplastaditos como lo pueden ver acá en la imagen la coloración es un café rojizo marrón más o menos ¿no? ácteros como lo mencionaba no tienen alas y tampoco tienen los esbozos o acá podemos ver unos pequeños esbozos como de alas pero no son alas propiamente dichas son ácteras ¿de acuerdo? no tienen ocelos los ocelos son ojos simples que tienen algunos grupos de insectos para poder realizar algún tipo de actividad como por ejemplo algunos ocelos en algunas especies de insectos sirven como fotorreceptores para captar luz por ejemplo en el caso de esta familia en general los inicios o celos y tienen glándulas odoríferas es decir que desprenden un olor característico ya más adelante cuando compartamos las experiencias tal vez alguno de ustedes cuando ha tenido un problema de infestación en un sillón en un colchón tal vez han podido percibir un cierto olor de repente como a humedad algo así penetrante o como un fermento ¿no? algo así similar es ese olor que desprenden este tipo de insectos ¿bien? ahora había mencionado que hay dos especies o que conocemos a dos especies ¿no? que se les conoce como chinches de cama no es tan complicado podemos observar acá las dos imágenes ¿no? tenemos en la primera imagen asimes lectularios y en la segunda asimes igníterios ¿no? la diferencia principalmente es en el tamaño de esta estructura que se llama pronoto ¿sí? pronoto como pueden ver acá el pronoto es más amplio ¿no? es más ancho en cambio acá es un poco más delgado casi casi del tamaño de la cabeza ¿de acuerdo? una diferencia muy sencilla para poder ver este especies ahora le mencionaba sobre el aparato bucal las chinches de cama como buenos emísteros tienen un aparato bucal del tipo picador chupador ¿no? que les permite poder absorber la sangre de su hospedero acá podemos observar que este tipo de aparato bucal va a contener uno dos y tres segmentos esa es una característica para poder diferenciar las chinches hematófagas que se alimentan de sangre de otras chinches que se alimentan de generalmente las chinches que se alimentan de la salida de las plantas van a presentar cuatro segmentos en el aparato bucal ¿de acuerdo? lo dejo como un dato para poder diferenciarlo ¿por qué se los digo? y en realidad esto es un tema un poquito muy complejo porque aparte de las chinches de camas existen otro tipo de chinches pitos o otros nombres que tienen a nivel regional en latinoamérica que transmiten el mal entonces lo que pasa es que muchas veces las personas cuando ven una chinche inmediatamente la relacionan con un vector del mal de echadas ¿no? entonces por eso es importante poder resaltar algunas características diferenciales ¿no? y una de ellas es precisamente la estructura del aparato bucal ¿no? los chinches hematófagos van a presentar tres segmentos y las chinches fitófagas que van a encontrar en los jardines en otras zonas van a tener un segmento más es decir que la trompita ¿no? o el aparato bucal va a ser un poco más largo ¿de acuerdo? muy bien pasamos al tema reproductivo en las chinches de cama en los simicidos hay un marcado de hemorfomosexual es sencillo poder diferenciar macho de hembra podemos ver en la imagen ¿no? la hembra tiene un abdomen un poco más redondeado ¿no? con terminando en un ápice redondo ¿cierto? un extremo redondo un pigidio redondo en cambio el macho tiene el cuerpo más alargado el abdomen más alargado terminando en una prolongación en punta ¿no? y esto tiene un porqué porque justo en esta parte de aquí es donde hay algo de adiagos ¿no? o adiago vamos a verlo más adelante el desarrollo de este tipo de insectos es hemimetábol como todos los hemíteros ¿qué quiere decir hemimetábolos? es un desarrollo una metamorfosis incompleta que va a consistir en huevo ninfa y adulto ¿de acuerdo? había hablado del hemorfismo sexual ya lo revisamos en este grupo específicamente existe algo que se llama inseminación traumática ¿sí? ¿qué quiere decir? es una inoculación de esperma en un lugar extragenital o sea un lugar que normalmente no debería ser el sitio adecuado por así decir por ello las hembras presentan una estructura que se llama el seno paragenital que lo vamos a ver ahorita para este tipo de cópula ¿no? después de la cópula ¿qué es lo que pasa? la hembra puede conservar algunas cicatrices porque la cópula puede llegar a ser un poco violenta y el macho puede llegar a en el proceso de inseminarla ¿no? puede lastimar parte de su cuerpo la hembra se alimenta hasta quedar saciada después de la cópula ¿no? y inicia su posición aproximadamente de 3 a 6 días después acá está lo que estaba hablando la inseminación traumática acá podemos observar el macho que está abajo la hembra encima y obviamente la cópula o la inseminación que se está dando en un lugar donde no debería darse ¿no? donde comúnmente no debería ser un lugar poco poco ortodoxo por así decirlo ¿no? porque normalmente la genitalia los insectos siempre están ¿no? pero en el caso de estos insectos es un caso muy particular ¿en qué consiste la inseminación traumática? es la penetración abrupta del abdomen de la hembra por el macho acá podemos observar acuérdense que le había dicho que se acuerdan por qué terminaba en punta el abdomen del macho y es porque justo la última porción se alberga el adiagos que es esta estructura de acá que se parece a un garfio ¿no? así es esta estructura por eso que les digo que cuando se da este tipo de inseminación mientras que el macho busca el lugar el seno para genital estimando partes del cuerpo de la hembra hasta que le dé a la puntería pues no por así decirlo aparte que este órgano copulador es un órgano que está quitinizado o sea es un órgano que está duro ¿no? una estructura dura por ella por esa razón es que produce y puede lastimar con mayor este razón a la hembra ¿no? acá podemos observar si ustedes pueden ver en la parte en esta zona del abdomen ¿no? existe como una especie de invaginación de 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 este esclito abdominal ¿no? hay una invaginación esta a esta zona a esta invaginación se le llama el seno para genital que es donde precisamente el macho va a introducir aladiados ¿no? ahora pero dirán entonces ¿cómo hace de acá para llegar hasta el órgano reproductor de la mujer donde se de la hembra perdón donde este diseminarán los huevos ¿no? bueno eso es todo un sistema que tienen este tipo de insectos ¿no? de un sistema interno que les permite poder transportar el semen hacia los ovarios ¿no? eso es un tema ya fisiológico que podría tratar ya una charra un poco más extensa acá también podemos observar igualmente ¿no? el macho el macho la hembra perdón ¿no? estas dos fotos son de la hembra el huevecito ¿no? el huevito que tiene esta forma una forma alargada y una especie de tapita que es por donde va a emerger la ninfa cuando esta ya esté por salir ¿no? muy bien ahora seguimos hablando de la reproducción el ciclo biológico como lo había mencionado es un ciclo en mi metábolo que es de 5 estadios o instar ninfales ¿de acuerdo? ¿cuántos huevos puede poner una hembra en toda su vida? puede poner aproximadamente 540 huevos ¿de acuerdo? ¿cuántos días demora la incubación de los huevos? en temperaturas normales en temperaturas cálidas ¿no? la incubación se puede dar de 4 a 12 días pero eso puede variar mucho ¿no? si la temperatura baja de temperaturas que se reducen por debajo de los 13 grados podemos obtener ¿no? que la incubación puede durar hasta 49 días ¿sí? entonces va a depender mucho del lugar donde se encuentre ¿cuánto dura el periodo ninfal? o sea todo el desarrollo ninfal desde la ninfa 1 hasta la ninfa 5 ¿no? aproximadamente de 2.5 a 10 días ¿de acuerdo? y también va a variar dependiendo a la temperatura como lo mencionaba cuánto puede durar hasta un año y también esto va a variar por las condiciones medioambientales ojo el ciclo el ciclo completo puede durar de 25 a 265 días cuando me refiero al ciclo completo me refiero desde la etapa de huevo hasta que se llegan al estadio adulto diferentemente de cuánto viva el adulto ¿de acuerdo? ese es el ciclo biológico ciclo biológico es todo el ciclo desde el huevo hasta que llega al adulto y el ciclo de vida es desde el huevo hasta que el adulto fenece ¿de acuerdo? muy bien ahora las condiciones medioambientales ¿no? si por ejemplo tomando de nuevo el ejemplo si las temperaturas se reducen por debajo de los 13 grados ¿no? a los 13 grados ya el ciclo no es viable porque las ninfas no sobreviven a esa temperatura ¿de acuerdo? pero por ejemplo a 15 grados se puede demorar 34 semanas semanas ¿ah? a 18 grados 18 semanas y así sucesivamente entonces nosotros lo que podemos concluir de eso es que la duración de un ciclo biológico ¿no? de una determinada especie en este caso de va a verse afectada mucho por la condición medioambiental especialmente de la temperatura y la humedad relativa del ambiente ¿de acuerdo? ¿qué más? después de alimentarse hasta la saciedad bueno la hembra ¿no? va a entrar en el estado de ovoposición que aproximadamente dura 6 días o sea 6 días va a poner huevos ¿de acuerdo? depositando entre 6 a 10 huevos las hembras pueden alimentarse de 3 a 4 días dependiendo de las condiciones ambientales ¿cómo? ¿qué quiere decir de 3 a 4 días? que ese es el periodo en las 4 días ojo las hembras producen huevos viables durante los 5 a 7 semanas ¿sí? huevos que van a dar ninfas ¿no? pasado ese tiempo varios de esos huevos van a empezar a ser estériles es decir si es que después de 5 a 7 semanas si la hembra pone 10 huevos de los 10 huevos puede ser que 3 o 4 sean inviables sean huevos estériles ¿no? los huevos son pequeñitos miden aproximadamente un milímetro tienen una cubierta de superficie en grupos o racimos como lo mencionaba a bajas temperaturas las ninfas pueden sobrevivir de 5 a 6 meses sin alimento ¿ya? ellas se van a alimentar por lo menos una vez cada insta ninfal por lo menos una vez porque también necesitan ellos de proteína para poder generar la energía necesaria para poder cambiar de un instar a otro veamos un tema de importancia pero primero veamos ciertas características del comportamiento los nidos generalmente lo van a hacer en pequeños espacios agujeros rentijas pequeñas ¿no? que normalmente están cercanos a los sitios de reposo del huésped por esa razón que este tipo de insectos siempre los encontramos en lugares como las camas lugares como los sillones en el transporte público ¿no? o interprovincial que por lo general ahí se ve bastante estos temas también en los asientos porque son las zonas donde el huésped se un buen rato tiempo suficiente para que el insecto pueda alimentarse ¿de acuerdo? pueden adejarse en huecos dejados por clavos detrás de cuadros espejos en azulejos desprendidos puntas de muebles etcétera lo que estaba mencionando normalmente las chiches no se pueden no se quedan sobre el huésped eso lo decía también pero es posible encontrarlas en las costuras del cinturón de camisas y otras prendas y eso es precisamente señores la forma en cómo nosotros indirectamente la transportamos porque a veces nosotros viajes salimos de expedición salimos de excursión ¿no? y bueno podemos llegar a parar a un hospedaje que nosotros no nos podemos percatar de repente que tiene un problema de chinches de cama y esas y esas chinches las podemos llevar en las costuras de la ropa en las costuras de los pantalones en las mismas costuras de las maletas entonces llegamos a casa y ponemos la ropa sobre la cama ponemos la maleta sobre la cama y ahí es donde se dispersa este insecto ¿de acuerdo? ahí es a lo que me refería que la mayor parte de veces de 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 diseminación de estas de estas está indirecta ¿de acuerdo? ¿qué más? ¿qué otra? ahora vamos ya a la importancia en sí lo principal la importancia sanitaria principal que tienen estos insectos es porque provocan reacciones desagradables por su picadura ¿no? por la inoculación de su saliva acuérdense que las las especies hematófagas en su saliva contienen ellos enzimas que van a impedir la coagulación sanguínea esto tiene un objetivo y el objetivo es poder poder sangre se coagule ¿de acuerdo? entonces precisamente el inóculo de esa saliva es la que ocasiona este tipo de reacciones alérgicas ¿no? la alimentación real de las chinches por ejemplo cuando las chinches se suele alimentar se alimenta me olvidé mencionarlo este tipo de insectos tienen actividad nocturna por lo general van a alimentarse de su hospedero por las noches y es por eso que a veces nosotros no lo sentimos cuando recién se alimentan ¿qué pasa si se interrumpe? cuando se interrumpe estas van a empezar a picar en zonas aledañas acá miren se forma como una especie de hilo ¿no? como un caminito ¿se dan cuenta? miren se forma como una especie de caminito esto precisamente este patrón de las picaduras es característico de los inicios de la familia en general ¿de acuerdo? entonces si nosotros podemos observar este patrón de repente en una persona podríamos decir que es a causa de problemas de chinches de cama pero ojo el tema de guiarnos por la picazón no solamente debe ser el único factor para poder concluir ello para eso también ¿no? hacer una inspección del área una inspección de repente si es un cuarto inspección de colchones inspección de los sillones de cojines etcétera ¿de acuerdo? muy bien las personas suelen ser picadas en extremidades el tronco y la cara ¿de acuerdo? ¿por qué? generalmente porque son lugares que donde la piel la epidermis es un poco más delgada y tienen una mayor accesibilidad accesibilidad a los vasos sanguíneos ¿de acuerdo? las reacciones a las picadoras pueden ser respuestas cutáneas localizadas como estas ronchitas que estamos viendo acá así como pueden ser también generalizadas o sistémicas es decir que si te pica puedes tener ronchas de todo el cuerpo porque es una especie es una reacción ya alérgica a de repente la saliva del insecto ¿no? que te está pasando ya a nivel corporal ¿de acuerdo? las reacciones locales más comunes son precisamente las ronchitas que les mencionaba ¿no? y en algunos individuos también pueden presentarse bullas o ampollas que tienen líquido ¿de acuerdo? eso va a depender mucho de la susceptibilidad de cada persona ya que todas las personas tenemos un sistema fisiológico completamente distinto ¿de acuerdo? muy bien acá les presento les presento una pregunta en realidad con respecto a este chinche ¿no? a estas chinches son vectores biológicos recordad que los vectores biológicos son aquellos que transmiten de forma directa algún tipo de patógeno ¿de acuerdo? entonces ¿serán las chinches de cama vectores biológicos? vamos a a ver miren existen algunos estudios como vamos a ver ahorita voy a citar algunos nada más el principal es este que me interesa que vean más ¿no? me habla de similectularios como un vector del tripanosoma cruzi ojo más de chavas que acá en Perú es bastante recurrente en zonas como Arequipa por ejemplo otra por ejemplo similectularios como un vector transmisión de Bartonella Quintana ¿no? la de la Bartonellosis y la Bartonella es esta es una bacteria ojo Bartonella Quintana es una bacteria acá también por ejemplo otro estudio que habla de la transmisión de Borrelia ¿no? también es una bacteria que causa una enfermedad llamada Brucellosis pero ahora ¿qué pasa? hay varios estudios inclusive hay estudios experimentados porque todos esos estudios son experimentales hechos en laboratorios probados con roedores y con algunos otros animales ¿de acuerdo? inclusive hay estudios en los cuales se ha utilizado las chichas de cama para poder ver si es que pueden transmitir enfermedades virales como el VIH o como las hepatitis la hepatitis A hepatitis B hepatitis C ¿de acuerdo? pero ¿qué es lo que pasa con todos estos estudios al final? pues lo que pasa o sucede al final es lo siguiente ¿qué es lo que pasa en los estudios realizados de forma experimental en condiciones de laboratorio no dejan claro si es que estos insectos pueden comportarse o no como posibles vectores biológicos ¿no? pero tampoco lo descartan es decir no hay una no hay una una aprobación pero tampoco una negación ¿no? lo dejan todavía a más experimentación algunos estudios te hablan y te dicen que los diversos patógenos probados ¿no? se desarrollan dentro del organismo del insecto de manera eficiente inclusive son en el caso de los bacterias y en el caso de los tipos de hepatitis son excretados o están presentes en las excretas de los insectos pero al momento de exponer a ciertas especies a este tipo de insectos pues no hay una respuesta o no hay algo concreto en la transmisión de estos patógenos eso es precisamente lo que nos lleva nos lleva a concluir de que no hay una certeza de que puedan ser vectores pero tampoco lo descartan lo dejan como potencial ¿de acuerdo? y por ello hasta el momento a estos insectos solo se les da una importancia sanitaria por las picaduras y las producen ¿de acuerdo? posiblemente en unos años más con el desarrollo de otros estudios de otros experimentaciones se pueda concluir algo más ¿no? pero hasta el momento es lo que tenemos y es lo que se sabe ¿de acuerdo? muy bien para terminar algunos signos de presencia de chinches de cama el primero es encontrar por ejemplo las mudas ¿no? las mudas de los insectos ¿no? también los huevos otros signos por ejemplo encontrar los mismos insectos en los recintos en las colchones en otro tipo de áreas ¿no? y las otras también las manchas de las propias excretas ¿no? y la humedad misma generada por este tipo de insectos y también si es que es posible verlo los huevecillos ¿no? los huevecillos operculados abiertos un dato interesante y que tal vez muchos de ustedes lo conocen y saben porque uno de los principales tratamientos para estos tipos de insectos es el choque térmico ¿no? las chinches expuestas a 45 grados celsius mueren ¿ya? si son expuestas por 90 minutos si son expuestos a una temperatura mayor por ejemplo a 48 grados si exponemos huevos por ejemplo a 48 grados celsius durante 90 minutos podemos alcanzar un 100% de mortalidad ¿sí? muy bien les agradezco bastante por su atención básicamente lo que puedo hablarles de forma rápida ¿no? genérica sobre este sobre este grupo de insectos ¿sí? cualquier de repente si tienen alguna consulta pregunta podemos repartir mi correo electrónico mi correo telefónico y bueno ya con esto podemos creo abrir el debate y empezar a hablar sobre nuestras experiencias con este tipo de insectos que como lo mencionaba Ernesto es una de las plagas de importancia sanitaria más difíciles de tratar y sobre todo porque es una de las que más resistencia muestra a ciertos grupos de insecticida muy bien señores les dejo los dejo para poder debatir y de nuevo gracias por su atención muchas gracias José definitivamente muy completo muy complejo este tema pero nos ha dado una una visión bastante clara del tema así que abrimos los micrófonos para las las historias a ver quiénes han tenido problemas de chinches cómo fue la primera vez y cómo les fue ¿no? ¿quién se anima? José eh Julio ¿cómo estás? ¿desde dónde Julio? ¿qué tal buenas? ¿cómo estás Julio? buenas noches hola ¿cómo estás? qué gusto ¿cómo estás? excelente exposición excelente todo siempre es un placer siempre es un gusto contar con ustedes o mejor dicho que puedan contar conmigo y siempre poder encontrarme con ustedes te comento mira he tenido unos temitas en realidad con con algunos clientes que siempre me han dicho oye justamente con esas picadoras y que han intentado de todo pero no se han ido ¿qué sucede? que yo he tenido miedo de hacerle la la desinsectación con la termonebulización bueno en calor lógicamente con la termo pero con la portátil ¿no? estuve escuchando que me están diciendo que es 45 de temperatura ¿no? entonces este bueno la pregunta de millones ¿es adecuado lo que he podido haber hecho un par de ocasiones porque he tenido siempre el miedo de que la insecticida no se evapore y que después le dé una picación peor ¿no? a la persona entonces lo que lo que me ha quedado me ha quedado clarísimo es que de repente es mejor una aspiradora ahora pues no eso es al lado de colchones ay Dios no sé sí fíjate que junto dentro del grupo seguramente vamos a escuchar a nuestra amiga de espumita en Moquegua que hace la limpieza de colchones así que por ahí nos contará alguna historia sí José José lo mencionaba el tratamiento térmico 45 38 grados por 90 minutos yo también sé que se hace tratamiento por frío cógenos líquidos tengo ahí manos levantadas para ir sí escucha Guido ¿estás con la mano levantada? Hola buenas noches hola Guido ¿cómo estás? ¿desde dónde? desde Ecuador Ecuador muy bien dale un abrazo igualmente saludo a todos los compañeros como experiencia estuve en un cuarto en un domicilio y yo lo que usé y me resultó por la como nos nos explicaba el sistema de del escondite de los chinches donde se escondían opté por usar el PH3 o fosforo de aluminio siempre y cuando hablando con el dueño de casa claro previo a una infección para tener aislada esa área donde se encontraban los chinches todo eficaz aplicar ese PH3 porque así como dijo un compañero de Colombia creo la aspersión me daba miedo por la alergia que puede causarle a las personas que iban a ocupar el cuarto o el colchón gracias ok bueno revolucionario el método Anselmo tiene la mano levantada Anadine Ernesto pues este aquí respecto a la plática del biólogo hace algunos días tuvimos una plática con un laboratorio internacional y los los estudios arrojan y ya tenemos estudios precisamente del Perú que arrojan de la chinche de cama si transmite el mal de Chagas así es de que este te voy a compartir esta información es de cingenta es de cingenta es una información que reciente mucho más reciente pues que arrojan este que arrojan te voy a compartir esta información ya que es de pues de un laboratorio internacional cingenta para que pues en los próximos los próximos conmercatorios los próximos cursos pues la puedes proporcionar respecto a lo respecto al fosforo de aluminio no la verdad no me no me aventuro a la verdad este y respecto al respecto a lo que sí vengo realizando con buenos resultados la termonebulización en muebles para el control de chinches únicamente en muebles de madera lo que es la base lo que son las cajoneras lo que son los clóset lo que son los roperos tú sabes claramente qué beneficios nos ocasiona una aplicación por medio de termonebulización es caliente y si tú aplicas base agua pues vas a poder ver hacia dónde estás aplicando yo como les comento a los colegas en los diferentes cursos que que estoy no querosene no aplico base diésel no aplico con aceites minerales no aplico base agua así como te diga la la etiqueta de tu producto de tu plaguicida y está permitido termonebulizar es lo que realizo no no realizo experimentos únicamente lo que nos marque la etiqueta como dicen acá en México la etiqueta es la ley y así es de que y algo bien importante lo que decía Julio no aplico en colchones en colchones únicamente bien importante con aspiradora con aspiradora para que quede limpio y no causar más alergia a personas en su en su piel así es de que pues esas son mis mis aportaciones Ernesto muy bien muy bien Anselmo gracias gracias cuando mencionas a la ley es el grupo la ley Julio espérate vamos por orden primero Oscar Martín tenía la mano levantada no sé si Oscar bajaste la mano o o la levantaste de casualidad como es si si o quien quien entra Oscar Martín claro quien entra Julio o yo tú 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 levantaste la mano primero Oscar vale ok gracias bueno este pues mi experiencia con con chinchas de cama data desde mil nove ahí en aquel entonces no había no había productos para el control de plagas y en en una casa hubo un problema de de infestación de chinches a lo cual este tuve que utilizar en aquel entonces un producto que se llamaba galicrón galicrón ya era de una permanencia bastante pero no no se pudo o sea no se no pudo eliminar la la chinche si te estoy hablando del en mil novecientos ochenta utilicé en aquel entonces un equipo de un equipo de cobre o de latón una bomba llamada friulana que el depósito venía venía en el interior posteriormente pasé y seguían las chinches y tuve que utilizar un producto que era es es dimetuato es dimetuato y y y tuve que utilizar una mezcla con dimetuato y parateón metílico y solamente solamente así así pudimos eliminar la chinche te estoy hablando de mil novecientos ochenta y dos muchos de de los controladores no todavía no están no estaban en el ochenta y dos y bueno ese 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 fue mi 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 primera experiencia como controlador de plagas como controlador así es que una pregunta esos no eran dinosaurios de de chinches por casualidad pues si si no eran dinosaurios pero pero fíjate que este eh estaba muy arraigado el problema pero una cosa exagerada estaba infestada la casa infestada te lo digo porque era mi casa era era la casa de donde donde vivía con mi madre y me di cuenta desde desde los años setenta hemos estado en los en el ramo de los de los agroquímicos desde los años setentas cuando eh se fundó esta esta empresa que es era una agrícola ahorita es control de plagas este desde ese año contábamos con con agroquímicos y había agroquímicos más agresivos todavía que esos no utilicé los los menos agresivos utilicé los menos agresivos porque si en aquel entonces si también había había productos muy agresivos como era el este el clordano ese no la verdad no me no lo usé si aún así con con la aplicación tuvimos que dejar la casa como 8 o 15 días después que se lavó y si o sea tuvimos que que movernos de ahí y y santo remedio santo remedio tanta era la permanencia de los productos a veces que este entraba cualquier insecto y y necesidad ya decaían no inmediatamente pero si este si se volteaban si me imagino y este y bueno ya ya hoy en día pues este hay hay bastantes herramientas hoy en día ya ya hay bastante material más suaves que el limetoato no no más más suaves mucho más suaves en aquel entonces el primer producto que hubo aquí en este en para el control de plagas si se llamaba cautrin 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 ese fue el primero todavía todavía está ese fue el sobre plateado y era del grupo rusel 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 un clave un clave si y y ahorita pues ya 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 me la capoteo más más tranquilo ya no contaminamos nada ya este respeto respeto a mis compañeros a mis colegas no de que utilizan la la termonebulizadora y todo pues si está bien o sea está bien así que este yo utilizo yo utilizo algo algo que contamine menos si a ver tenemos tenemos pistolas de de vapor seco tenemos pistolas fíjate yo vi esa tecnología en Miami embolsaban los colchones y le meten el frío ahí bueno ese es en frío también no y lo mejor para detección de chinches entrenan perros de la raza pigo y esos perros son los que detectan los chinches por si acaso vendo perros no no si pero imagina imagínate en cuanto te va a salir en cuanto te va a salir te va a salir más caro mantener al perro oye pero de eso se trata de lo que ha dicho embolsar los colchones no se me había ocurrido jamás así se hace en Estados Unidos embolsas los colchones le metes aire puede ser con nitrógeno nitrógeno líquido aunque hay que saberlo manejar porque tú sabes que es un corte que puede hacer una herida o hasta lesionarte y de verdad eso en relación a los perros es cierto la raza vivo si se entrena yo a propósito a propósito y me voy a hacer una propaganda acá en septiembre hay una charla de un curso que es organizado por Corral Plagas de Argentina y voy a tener un tema nuevo un tema retador les adelanto el título quien quiere ser millonario con el control de plagas así que de eso hablaremos y bueno antes de darle el paso a Julio quiero mencionar agradecer que estamos a través de la plataforma de Alensap la Asociación Nacional de Empresas de Sanamiento Ambiental del Perú que nos permite pues obviamente estar reunidos el día de hoy en este conversatorio sin más Julio que nos ibas a decir muchas gracias bueno de verdad que siempre tengo el agrado de conversar con gente de México y casi casi naco en México casi casi órale pero por ahí me contaron no sé por ahí me contaron que era una buena solución el alcohol isoprofílico isopropílico o eso ahí sí no es verdad eso no lo ocupo mira lo que pasa en realidad el alcohol isopropílico lo utilizan para varios varios este en realidad es un alcohol que lo que hace es quitarle la capa cerosa que tienen los insectos entonces lo matas por deshidratación al no tener la capa cerosa se deshidratan en mucha facilidad pero no es un insecticida directamente sino es un removedor de la capa cerosa de los insectos así puedes eliminar cucarachas moscas chinches en fin pero no es un insecticida directamente por contacto pero hace menos daño y hace que no se propague ¿no? y bueno la cosa es que funciona sí no está bien está bien dale tengo a Marco Antonio López con la mano levantada a ver te escucho Marco Antonio desde dónde presenta Marco Antonio bueno creo que no está levantó la mano pero ok interesante ¿no? voy a lanzar una pregunta perdón ¿alguna vez pensaste que eran pulgas o garrapatas y cuando fuiste a hacer el servicio descubriste que eran chiches de cama? ¿alguno le ha pasado eso? no ¿quién se anima? en realidad los clientes cuando me llaman ¿me escuchan? sí te escuchamos en realidad cuando los clientes me llaman y me me dicen que ya no soportan más la picación de su cuerpo pregunto primero si tienen mascotas ¿no? la mascota también dicen que los chiches se alimentan de la sangre de las mascotas y que traen los perritos en la calle y cosas por el estilo o desde el mismo ómnibus o del avión de otro país la cosa es que pregunto ¿no? y bueno y le digo ¿no? han revisado su colchón por causa de cada vez que me despierto amanezco picado ah ok ok si los perritos no duermen en su cama o no tienen perros lógicamente que tienen que ser este chinche ¿no? porque también hay otros que son bien parecidos a los chinches que se llaman este ¿cómo se le llama esto? que viene lo de no son pulga de paloma este tiene otro nombre se me fue el nombre perdón los chuchuis puede ser los piojos de los piojos de las palomas es como chuchuy bueno ya ves que ya ves que les decimos de diferente forma es un piojillo que tiene que tiene las palomas acá en México los conocemos como corucos Ernesto ¿cómo es el es como es el chuchuy que viene por las aves ¿no? con ese sí me he podido confundir ok tengo a Espumita de Moquegua que quiere contarnos algo Espumita quiero escucharte estoy muy interesado Espumita hace servicio de limpieza de colchones así que entiendo supongo sospecho de que tiene historias riquísimas para contarnos Espumita ¿estás ahí? buenas noches hola ¿cómo está? buenas noches disculpe si no me están escuchando bien escucho entrecortados no sé si me escuchan bien sí te escuchamos bien aparte es una bueno que es el nombre crisis de limpieza somos una empresa que estamos empezando con el saneamiento ambiental hoy por el tema de las desinfectiones que es para el COVID para el control COVID-19 y bueno a la vez mi persona bueno la empresa es dedicada al servicio lavado de muebles colchones sí hemos llegado a dos bueno dos domiciles que primeramente me sorprendió que era yo también desconocía de eso de los niños hemos visto en los colchones y en las tablas en la tarima de la cama que es de madera en las tablitas hemos indagado en los huequitos así como lo ha mencionado un profesional que lo ha estado dando más información y en los huequitos ahí es donde había bastantes y también ya muertos como ha sido que en las extremidades manchitas como lunares picaduras en el cuello y también en las muñecas en de las manos y es ahí donde uno me doy yo a poner los chiches en los colchones y también en un hotel que también vimos y para no seguir propagando el servicio de lavado de colchones y más quería tener una cosa incluyendo claro insumos que me ayuden a quitar el sucio el sudor y muy aparte utilizo un vapor este vapor que estoy escuchando que a 45 grados que ya muere esto también me está ayudando a matar estos huevos todo lo que tiene los chiches porque si utilizo vapor sí o sí en todos los servicios ah mira que interesante José Villanueva no sé si estás en línea quería hacerte una consulta te escucho escucho Ernesto sí justo me quedé con la última acotación que hizo a 45 a 45 grados centígrados elimina todos los estadios por lo general son los adultos y las ninfas que son más susceptibles lo que son los huevos sí requiere un poquito más de exposición un poquito más de temperatura estamos hablando de unos 48 grados más o menos claro el tema en general el tema de los 45 grados de temperatura aplica para varias especies de insectos entre las chiches y otro tipo de especies porque no soportan temperaturas más altas pero sí en lo que son adultos y ninfas son más susceptibles a esa temperatura y esa temperatura si tenemos ya eliminación una exposición de 90 minutos más o menos pero si podemos aumentar un poco más de repente a 48 o 50 grados podríamos obtener mejores resultados a nivel ya de huevos también y en menor tiempo ok aprovecho que estás en línea todavía para hacerte una pregunta de Roberto Díaz él dice por favor me pueden decir si existen chinches blancos casi del color de los ácaros sí sí le llegué a contestar me parece por el interno claro puede ser en realidad mira las ninfas las ninfas de estos bichos como son pequeñitas prácticamente son traslúcias si lo vemos de repente a una lupa o algo van a ser un poco traslúcias pero aún si es que recién han mudado la cutícula es igual como cuando hicimos la charla las cucarachas que preguntaron por las cucarachas no es algo similar generalmente cuando los insectos mudan la cutícula no se da la pigmentación del momento sino tiene que pasar todavía unos minutos entonces sí es probable que se pueda encontrar y como te digo pues los estadios ninfales son pequeñitos estamos hablando de ninfas de 1.5 o 2.5 milímetros entonces sí fácilmente podría confundirse hasta con acor son pequeñitos y más aún si es que recién han mudado ok y la última contigo o sea te hago la pregunta la respondes y de ahí abro línea para los demás tú que recomendarías una aspiradora o una pistola de calor las dos porque de una otra manera la pistola de calor justo hace unas no recuerdo son unos meses estaba en una charla justo de control de chinchas de cama el tema con las pistolas de calor es que como no regulan la temperatura puedes llegar a dañar el material puedes llegar a quemar el colchón puedes llegar a quemar el cojín entonces me parece que hay algunos equipos especializados para eso no recuerdo no te sabría decir usaría los dos en realidad el choque térmico para poder eliminar los insectos y el aspirado para poder eliminar si es que pueda quedar algún resto por ejemplo como los huevitos remover los huevos que pueden haber quedado poder usar los dos antes de que alguien más responda tengo a Marco Antonio López con la mano levantada ¿se arregló tu micrófono Marco Antonio? ok ahora si ya se arregló excelente ¿desde dónde? yo de México de Tijuana a Baja California ok efectivamente nosotros en el caso de nosotros utilizamos lo que son las máquinas de vapor para lo que es vapor y también utilizamos lo que son las pistolas de calor posteriormente también nosotros embolsamos lo que son los colchones nosotros a los colchones no le hacemos aplicación de ningún producto de ningún insecticida con las máquinas de vapor le hacemos la aplicación y posteriormente después de aplicado nosotros tenemos este es una bolsa como si fuera una bolsa tiene que ser negra de preferencia tiene que ser negra la pones al sol y levanta una temperatura también tremenda ahí adentro la bolsa se cierran y listo este el calor con el calor este seco y este nos da muy buen resultado ya lo único nomás es casi estamos utilizando nosotros como un 20% de producto para la aplicación también quería hacer una pregunta a los compañeros Anselmo y a este Julio cómo es que les da el resultado con la termo el cual yo la verdad lo he hecho lo he hecho y pues no nunca me ha dado un de qué producto es el que están utilizando lo he hecho así lo que es a base de agua hemos puesto unos termómetros para ver la temperatura y no alcanza una temperatura a a al grado para matar la chinche no en cuestión de la aplicación eso quería preguntarles verán nosotros también pues siempre recomendamos nosotros recomendamos un tratamiento de tres servicios al cliente para darle el seguimiento siempre por lo regular también a la hora que el cliente nos habla pues sí como decían ahorita aquí los compañeros nosotros le preguntamos si físicamente ha visto la chinche porque porque a veces sí a veces son pulgas a veces son hasta zancudos entonces posteriormente en base en eso nosotros como hemos visto eso me lo dijeron en una capacitación no lo creía yo y bueno pues una vez lo puse en práctica con un cliente me dijeron si tiene un problema de chinches ok desafortunadamente pues vas a poner a una persona si es su hijo al que le pican en la noche lo duerme así con un calzoncito nomás lo manda lo mete a dormir y posteriormente ya cuando él esté profundamente dormido va y lo va a prender la luz y lo destapa y es seguro que si hay chinches se las va ok entonces yo lo hice esa práctica y en realidad sí es cierto después de ciertas horas de estar dormido si hay problema de chinches si las ve uno cuando están adheridas al cuerpo de la persona entonces y a mí me tocó en un caso que fui a Guadalajara a una capacitación en el hotel que me hospedé pues ya sabrán que me aceleraron las chinches entonces fue como en feria no es un ardor la verdad es un ardor tremendo mucha gente yo bien porque en carne propia porque mi mano un gallito que me saqué de una picadura hasta me sangré la verdad por la comezón que me daba eso es lo que quería aportar si me quedo con me hizo pensar en poner al nene con un calzoncito nada más como a Abraham cuando llegó a Isaac para el sacrificio ¿no? ¿no que no? sí sí la verdad fue lo que se hizo fue con una persona adulta ¿no? porque ella fue la que yo se lo recomendé al cliente ¿no? le dije si puede ver ahora también es al cliente en el caso de si hay residuos porque luego dejan las manchitas de sangre y hacen las sábanas entonces eso prácticamente hasta lo que tengo entendido a ver si estoy bien o estoy mal no sé qué tan cierto sea de que a la hora que la chinche te pica como que te anestesia lo que es en el área donde te pica y no sientes el piquete hasta puede ser que hasta el siguiente día ya vas a sentir una comezón bien tremenda sí tiene algo de eso esa técnica que mencionas se denomina cebo humano en la que se usa a las personas como atrayentes se utiliza también en colecta de dípteros generalmente de anófeles de anofelinos básicamente está en discusión porque muchas veces no sabes qué cantidad puede ser suficiente para que hasta que lo atrapes en la que te inocula la enfermedad en el caso de los dípteros ¿no? digo porque yo lo he hecho cuando estaba recién egresado de la universidad afortunadamente no me enfermé creo pero ahí estamos Anselmo lo que decía por última lo que decía la compañera de bombitas algo así nosotros a ella nosotros también realizamos o sea nosotros compramos tuvimos vimos la necesidad y compramos unas máquinas también posteriormente lo que son de los colchones nosotros utilizamos ahí unos productos que están a base de cítricos y prácticamente inclusive lavamos un colchón lleno de chinches de cama le hicimos la aplicación con ese producto de que es a base de cítricos a la hora de hacerle la aplicación al colchón prácticamente empezó a haber mortandad de chinches aparte la temperatura por la máquina también que son máquinas de vapor pero son para lavar colchones y prácticamente hubo un resultado excelente en el colchón si no en eso estamos casi todos de acuerdo en que el choque térmico es una buena opción cada vez se limita más el uso de plaguicidas sobre todo en colchones por la exposición de las personas Anselmo yo quería darte la palabra porque pusiste un mensaje en el chat a ver si nos explicas claro que sí Ernesto es un manual para tratamientos de chinches de cama de Madrid así es de que está excelente para que si pueden descargarlo pues ya tengan ahí literatura está excelente no puedo abrirlo no sé si está grabado en tu en tu nada más nada más pones la liga en pones la liga en el buscador y te lo arroja Ernesto si así lo he puesto pero por alguna razón me parece que está grabado en tu computadora permíteme ya 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 está ya es desde manuales desde manuales en adelante ok ya lo exactamente listo ok ahora lo revisamos acerca de lo que de lo que de la pregunta que hacía Marco yo lo que utilizo es Icon 2.5 de sin yelta ah que bueno 2.5 de aclarando nuevamente aclarando nuevamente es con producto base agua no este no con ningún solvente ¿qué ingrediente activo perdona? es este es hipermetrina Ernesto hipermetrina ok si es hipermetrina listo ok mis saludos para José Gabriel Rojas como siempre ahí te vi por ahí te vi por la cámara paseando al nene todavía no duerme ese nene va va a crecer desde chiquito ya va a ser un controlador de playa con tanta charla que le hace escuchar este este José otra pregunta ¿alguno de ustedes ha utilizado esas esas bases de plástico o cintas que se ponen en las patas de las camas para evitar que las chinches suban? ¿alguno tiene experiencia con esto? pero si si las han visto ¿no? ¿no? ¿Julio? lo de repente por favor no escuche bien ¿el saludo o la pregunta? la pregunta ok si han visto ustedes unas bases que se ponen en las patas de las camas para evitar que las chinchas trepen por las se quedan pegadas ahí en las bases ¿no? ¿nadie? no básicamente lo que he visto son unas como una especie de tapas como una que le ponen agua es una tapa color blanca que le ponen un poquito de agua para que cuando la chincha entre se quede ahí sumergida pues no pueda subir a la cama pero de ahí si he visto pero no lo he utilizado pero si he visto que algunas empresas la usan pero realmente no lo utilizo porque yo lo que he utilizado una vez que si me fue efectivo a falta de témpano que es muy caro yo recuerdo que un cliente se empecinó con la idea de frío 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 y compramos un balón de CO2 con una mangrita y con eso le echamos a su cama que tenía chinches y buen remedio porque la chincha se congeló y todo su cuarto parecía que estuviera con aire que se quedaba full se congeló se congeló en las chinches y cuando tú la agarrabas con una pinzita se demorandaban toditas fue algo bien bien bonito fue es la primera vez que escucho la muerte de un ser algo bien bonito pero bueno imagínate que tú agarras una cucaracha un insecto y de repente lo agarras con una pinza y se va despedazando se va despedazando todo es como tipo la película de Avenger cuando todos desaparecen así en pequeñas en pequeñas partículas así es agarramos sin punta y desaparecen sin pequeñas partículas de lo congelado que estaba sí muy literal exactamente ¿cuál ha sido el caso más difícil en control de chinches que hayan tenido ustedes o al cual se hayan enfrentado y en qué se fue Ernesto es importante mencionar que la técnica que yo que yo he usado lo he tenido que haber hecho entre dos a tres ocasiones en el mes no si no solamente con si no eso es destacado porque no es de una sola aplicación no pero lo que me estaban preguntando es cómo hacíamos más o menos creo que soy de de como de la misma promoción con con Anselmo entonces ahí te dejó mi correo para que me escribas y este bueno sí he tenido que ir dos tres veces y y bueno todas todas esas también quería mandarle un saludo a José Villanueva capo de capos maestro genio el hombre está en otra liga ya menos mal que todavía nos atiende menos mal que todavía nos atiende cuando lo llamamos sí 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 dime Anselmo estás con la mano levantada ¿saben cómo nos van a decir la chinches? ¿cómo? pinches chismosas pero quiero quiero aprovechar este espacio nuevamente para agradecer a la plataforma de ANENSAP la Asociación Nacional de Empresas de Sanamiento Ambiental del Perú plataforma mediante la cual hoy día estamos acá reunidos conversando compartiendo experiencias ríéndonos y admirando el sombrero de nuestro amigo Anselmo así que bueno ¿qué ingredientes activos son los que más han utilizado? ya por ahí nos contaba Oscar que había utilizado limetoato productos agrícolas ya se utilizan ahora las hipermetrinas ¿qué tal les ha ido con las deltas? las landas y alotrinas ¿qué tal les ha ido con las deltas? con Biotrine Flow de Bayer no sé si lo ocupan también o tenga el mismo nombre es una fasipermetrina Ernesto sí hasta hace algún tiempo tengo entendido que están en proyecto de volver a relanzar lamentablemente Bayer perdió mucha presencia en el país pero sí eran productos que se conocían y se usaron durante mucho tiempo así que ojalá pero hay otras presentaciones en el Perú tenemos en realidad no tenemos mucha variedad si tenemos deltametrinas tenemos hipermetrinas tenemos algunas presentaciones con betas hipermetrinas que es uno de los productos que marcan la diferencia a lo común que se utiliza pero vamos por ese lado no tenemos por ejemplo presencia de peretroides por fin apareció Carlitos Carlitos estábamos esperando tus historias de las chinches buenas noches con todos tenía un problema eléctrico en lo personal no he trabajado con chinches un problema eléctrico ¿lo tenías tú? no, no en la zona donde estoy en lo personal no he trabajado con chinches lo que pasa es que el tratamiento nervioso es muy difícil ya demanda mucho más tiempo más esfuerzo ya y la gente muchas veces no quiere pagar un servicio ya este por chinches ese es uno de los principales problemas que tenemos o sea podemos hacer el control sí pero ¿sabes qué señora? son tres, cuatro aplicaciones cuatro servicios hay que ya hacer ya y cuando tú costeas porque o sea tú te puedes mover pero tú tienes que costear porque si no costeas y ah se te ocurre alguna cifra a la final ésta se pierde ya y más aún pueden haber el tema de reclamos ya entonces tú porque para eso te llaman ya no nos llaman para ir a pasear y ir a ver el cliente y ya está no tenemos que tener una solución entonces tres, cuatro aplicaciones bien trabajadas toma mucho tiempo ya y sabe que eso le va a costar tanto no, que es muy caro pero por qué a veces no aceptan ya bueno ya ya que en el cliente hay empresas que sí aceptan los trabajos pero también sabemos que se van de cara porque al no tener experiencia con el tema de chinches no costear los trabajos ya están en pierde después están pidiendo auxilio bueno muchas veces se les orienta pero ese queda justamente ya o sea y mucho a nosotros nos ha pasado me imagino que muchas veces la primera vez cuando hemos hecho un control de algún tipo de insecto ya y a veces por el desconocimiento justo también hablamos en la chara anterior con respecto al tema de pulgas por ejemplo que varios colegas se fueron de cara ¿por qué? porque pensaban que hacer una o dos aplicaciones y ya está controlado entonces tanto por el tema de ejecución el tema bueno evitar reclamos y el tema de costos y justo estaba revisando hay un código europeo también para para control de chinches les he dejado el link con ese link pueden ingresar a ver el código europeo para control de chinches que me parece bastante bueno es una revisión bastante buena creo que debe tener máximo cuatro o cinco años de antigüedad no creo que tenga más quizás un poco menos que también sería bueno revisarlo ¿no? registren su asistencia también por favor para poderlos tener y poderles hacerle llegar la invitación para siguientes cursos y la otra el otro anuncio es tenemos el el canal de youtube pueden suscribirse para ver videos los videos de las charlas que tenemos los conversatorios siempre es bueno tenerlo como material de referencia para cualquier situación que necesiten ¿no? así que ahí están los anuncios del día y bueno chinches de cama que complicado ¿no? que complejo normalmente nos enfrentamos a situaciones y por lo general no tenemos muchas armas porque como mencionaba José al inicio de la charla esta esta plaga que en realidad todavía no está implicada en la transmisión de enfermedades que fue lo que dijo pero Anselmo nos trajo la otra información que ha quedado en compartirnos que ya está implicada en la transmisión de algunas enfermedades entonces si sería bueno revisar esos temas para estar siempre nada sobre todo en control de plagas nada es estático todo es dinámico y eso tenemos que tenerlo siempre claro ¿no? y basarnos siempre en la inspección la inspección una inspección minuciosa una inspección profunda siempre nos va a dar nuevas luces para eso Carlos Chalco dice ¿podrías enviar nuevamente el link del documento que enviaste por favor si ahora lo vuelvo porque lo paso por ahí Anselmo lo tenía ¿qué sectores son los que consideramos más afectados o los que menos seguridad tienen? obviamente el sector hotelero el sector de transporte hace algunos años dos años atrás por lo menos una aerolínea conocida la British Airways estaba con problemas de chinches de cama de chinches de cama sí y tuvo que indemnizar a dos pasajeros yo escribí un post al respecto en el Perú hemos tenido algunos casos sobre todo con algunas líneas de transporte terrestre pero en realidad es como hablar en bajito porque no es un nicho de trabajo muy conocido normalmente muy pocas personas hablan de problemas de chinches es más las empresas de saneamiento en el Perú casi no están preparadas para lidiar con este problema básicamente por eso es la idea y sí siempre cogemos la información que tienen en México donde definitivamente el tema sí está mucho más desarrollado más ampliado así que bienvenidos nuestros amigos mexicanos Carlos algo que quieras agregar sí este bueno el tema como se llama el manejo de chinches también es un poco lo que pasa mayormente también en hoteles en hoteles aviones buses de transporte interprovincial bueno acá en Perú ya justo con unos colegas no puedo entrar hoy día pero sí me comentaban de que ellos también sufrieron bastante porque por ejemplo al menos trabajar en una casa bueno tienes más espacio manipulas el colchón lo embolsas haces el tratamiento ok pero en el caso de buses por ejemplo es desarmar todos los asientos es sacar es un espacio muy reducido no sé a ver los colegas quiénes o sea para cómo les fue con el tema de control de chinches en buses o en aviones nos podrían mencionar claro sin mencionar la empresa esa la razón porque también es un poquito entre los presentes no hay ninguno que haya trabajado con empresas de transporte que hayan tenido o presentado problemas de chinches de cama sí este ya ya este eso ya cuando estos bichos llegan como comentaba acertadamente por medio de las sedillas de las costuras en nuestra ropa cuando ya llegan al transporte pues sí es es una ahora sí que una misión titánica el poder controlar a estos animalitos en ya sea desde un automóvil hasta un autobús y este problema se da también de igual forma de igual forma con la cucaracha estamos en chinche pero es similar se meten en todos los en todas las grietas uniones que encontremos de asientos en el piso en toda la orilla por eso de verdad lo que decía Carlos él no se mete en problemas porque muchas veces no quieren pagar el tratamiento de eso no solamente disculpame no solamente eso este colegas lo que pasa les digo algo lo que sucede es que si se ponen a pensar y hacemos ese procedimiento en una casa cuánto tiempo tiene que o la mitad de la casa o la casa completa o el departamento ¿no? cerrado ¿no? totalmente cerrado para este para que pueda surgir unas 3-4 horas yo les hago la pregunta del caso ¿ustedes creen que un bus va a estar 3-4 horas esperando o un avión que solamente está acá 15-20 minutos? no es imposible por lo cual este tampoco no podría echar ni ni siquiera devapox lo último que podría hacer no no podría hacer absolutamente de nada o sea solamente acá ¿qué te puedo decir? pide nada más el tema desartificado y ya y ya y por lo otro este ajá para que vean para que vean la base de Guadalupe si ya ahorita viene el el vientecito el vientarrón el vientarrón Oscar Martín Claros tiene la mano levantada dímelo hay algo muy importante en el cual no nos estamos enfocando también chinche de cama la eliminamos fácilmente con un con una un producto que se llama Extermin es de uso urbano y con una polvera una polvera ese es hipermetrina al 4% y rápido una expulsión rápida y es de uso urbano pero ese es de laboratorio Rivas ¿no? ¿diste Oscar? sí y nada más es aquí en México y Ernesto lo que dice y bueno ese lo tenemos aquí a la mano y ya es que no no se comercializa todavía en Latinoamérica con controladores de plagas ya hubiéramos haciendo importaciones ya a ver cuántos cuántos quieren a ver ahí está una vez vamos a ver Ernesto a las plagas Ernesto me podrías me podrías ayudar con el tema se están refiriendo al primo lejano primo hermano del tel 50 en polvo no el tel 50 es pirimifosmetil es un ¿qué cosas es que no lo escuché se cortó sipermetrina acá acá está justo con nosotros José Jiménez de Pizapí Pizapí tenía una presentación en polvo de una sipermetrina ¿cómo está José? ¿cómo se llamaba tu sipermetrina en polvo? ya no lo tenemos en el mercado ahorita de la sipermetrina al 40% teníamos de pelga ajá de pelga efectivamente muy buena pero no no pudimos llegar a a a completar el la operación pero queda pendiente porque estamos estamos ahí en negociaciones para nuevos productos así que vamos a ver qué nos espera el futuro y ver la posibilidad de traer en presentaciones más amigables porque teníamos en presentaciones muy grandes recordarás hicimos las pruebas y era un buen producto y ahora ahora que estás ahí en línea este y qué hay de piretrinas en el Perú no hay piretrinas desde que en México si las hay qué proyectos hay de traer piretrinas al país estamos trabajando en ello todo avance tú sabes que estamos ahí encaminados viendo secciones para poder traer los mejores productos para el mercado ahorita los temas esos pero igual seguimos con las ganas de seguir empujando porque al fin y al cabo tú sabes que acá nosotros trabajamos el día a día y vamos desarrollando y creciendo nuestro país ¿no? por el momento no te puedo dar noticias porque no las tengo pero en el camino apenas tenga encantado de poder comentarles haremos alguna capacitación de todas maneras y brindaremos muestras para que puedan probarlas tenemos las novedades un comentario lo que decía el compañero Oscar efectivamente utilizamos lo que es el exterminio al 4% nosotros lo utilizamos después de haber aplicado lo que es de calor después de esa parte se hace la aplicación focalizada ya sea como los contactos de luz en esos tipos de área también nosotros hemos puesto en práctica y lo hemos visto la tierra diatomeas o diatomacea algo así ha dado buen resultado también nos ha dado buen resultado pero esos prácticamente esos polvos hasta mis conocimientos con un respeto a mis compañeros que también lo conocen sé que tiene que ser aplicado en áreas ocultas ¿no? o sea no así mucho a la interpedio o sea a donde se esté si lo aplicamos lo que es en las partes de afuera hemos visto nosotros como el aire lo levanta y posteriormente nosotros mismos o sea o el cliente también de los camiones a mí me tocó un así de camiones fuertemente y como decía otro compañero sí es cierto tienes que camiones que estaban súper infestados pues sí teníamos que desarmar en los asientos ¿no? para poder llegar a un objetivo de un 100% pues debería llegar a las llegábamos hasta el 80% el 90% en la primera aplicación pero había unidades que tenían que salir vamos a un ejemplo que en 5 horas en la unidad esa se tenía que ir posteriormente a nosotros nos daba aproximadamente como una hora de hacerle un servicio metíamos lo que es calor y posteriormente pues a nosotros nos dio mucho nos da también buen resultado lo que es el Biotrin WG que eso es la deltametrina como el Biotrin Flow pero ese está al 22% y el Biotrin WG está como al 2.5 algo así por ciento entonces para mí en cuestión de lo de lo que es así de chinches creo yo que la parte más importante también para mí ¿no? es este el trabajo minucioso hay que trabajar minuciosamente en las áreas donde vamos a tratar y aparte de eso nosotros nos ha dado un muy buen resultado cambiar los ingredientes activos no como tal los nombres ¿no? en este caso hacemos el de singenta porque nosotros hemos optimizado vamos a un ejemplo hacemos la aplicación en la primera aplicación hacemos con Biotrin WG y posteriormente este producto es de singenta se me fue ahorita el nombre tiene tiamectosano algo así se me fue el nombre de él de este viene en un envase de 250 mililitros no sé si Oscar o Anselmo lo conozcan se me fue ahorita el nombre de Optigaplex este el hacer esa aplicación como decía Oscar con el con el extermín hace la aplicación también y te ayuda bastante si fíjate con relación a la tierra de diatomeas y al ácido bórico yo justo también tuve información unos estudios que se hicieron con ácido bórico donde se demostraba que no tenía mucha mucho impacto en realidad no era un buen método de control el uso de ácido bórico para control de chincha contrario a lo que mucho se pensaba lo tengo en un post también por ahí es realmente efectivo el ácido bórico contra las chinches algo así y también hay uno no sé si les ha tocado una capacidad de una persona de Hong Kong no sé si les tocó a ustedes esta persona inclusive ellos utilizan la sílica sílica gel claro pero ellos ellos lo espolvorean no más que eso pues parece ser que sí daña un poco la salud no o sea en cuestión de respiración y a ver esos sobrecitos que vienen de los zapatos para que no huela la humedad no sé si los han visto esa persona de Hong Kong en esa capacitación y que la verdad le da muy buenos resultados no más que si tiene un poquito de río lo que es ese como un poquito como vidrio no algo así no escondes como la tierra de atomeas porque el que yo sepa la tierra de atomeas también es sílice creo que tienen algo que ver son cristales sí son bastante similares la tierra de atomeas con la sílica gel pero como les digo ácido bórico tierra de atomeas al menos en ese estudio al que hago referencia no tenían buen impacto y es que en realidad los chinches como lo mencionó José en un inicio es una de las especies que tienen más complicaciones porque no no hay muchos ingredientes activos que trabajen bien contra ellos por eso mencionaba yo las deltametrinas las deltametrinas sí tienen buena buen trabajo contra ellas acá hay varias en el país vi por ahí a Fanon Fanon estás en el grupo ¿verdad? ¿me escuchas? Ernesto sí como mencionabas las deltametrinas son muy buenas y yo yo espero de que también sea tan bueno utilizar no solamente los los insecticidas de volteo rápido sino las suspensiones que creo que van a hacer un trabajo por supuesto por supuesto Fanon yo he usado el S-Delta que tienen ustedes en suspensión y me ha ido muy bien con ese producto incluso para incluso para chinchos también incluso hasta para la rapata también sí justamente lo que comentan los amigos mexicanos que utilizan piretroides en polvo seco un buen reemplazo una buena alternativa es la suspensión concentrada además que es por la residualidad además que no se va con el viento ni nada por eso que más adheridos lo puedes tener mayor tiempo una consulta ahí Fano y Ernesto a ver respecto al uso de residuales si lo vamos a aplicar de repente en el objeto doméstico no podría generar una complicación de repente como o alguna sensibilidad porque tú sabes que igual dentro de todo es un químico entonces sería cosa de aplicarlo en lugares estratégicos donde se podría utilizar este tipo de productos ¿cierto? Amigo yo tengo entendido que los piretroides residuales lo pita el Ministerio de Salud tanto intra como periodos domiciliarios y no tienen ningún problema porque la dosis final de aplicación es muy baja ah buen dato buen dato no 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 sabía en eso por eso usualmente bueno no solía recomendar el uso mucho de productos residuales más que todo sí pero fíjate que lo que menciona lo que menciona Fanon es ciervo al final de lo que se trata es de tener por la misma recomendación de la OMS 30 miligramos de ingrediente activo por metro cuadrado de superficie aplicada por eso es que se hace la dilución en la medida que se requiere sí definitivamente se utilizan suspensiones concentradas cápsulas de suspensión que son formulaciones mucho más modernas y de mejor efectividad a diferencia de lo que son los polvos mojables que también son buenos pero el problema es que no tienen esa tecnología más adelantada de otra cosa estamos hablando con los microencapsulados por ejemplo que son una tecnología es como los Rolls Royce de los carros en el tema de los insecticidas los microencapsulados iba a mencionar algo me preguntaban cómo se puede hacer una buena inspección para lo que es chinches de cama y acá quiero mencionarles yo tuve la oportunidad de trabajar para PESWES PESWES tiene un estuche no sé si lo conocen es un kit es un kit de detección que trae una linterna que trae pinzas que trae unos frasquitos colectores que es especialmente para este tipo de detección cómo se hace una inspección definitivamente tienes que tener los elementos mucha paciencia hay que tener pues para colectarlos para llevarlos al laboratorio para identificación lo mencionaba porque es una de las pocas casas que tiene este kit para identificación también me interesa ese paxito voy a traérselos para que lo puedan ver creo que lo tengo seguido lo que viene no sé si alguien y también los compañeros de acá Oscar y Anselmo nosotros también hemos utilizado la cipermetrina con butóxido de piperonilo ese nos ha dado también un resultado excelente a nosotros ya viene ya viene preparado para y lo que pasa es que el butóxido de piperonilo es una cipermetrama el butóxido de piperonilo es un sinergizante en realidad no es un insecticida no tiene actividad para eliminar insectos sino para potenciar la actividad dicho en palabras muy muy coloquiales o sea muy como para mí mitos lo que hace es es como borrar la la relación cerradura llave que tienen las los insecticidas cuando se introducen en el cuerpo de los insectos los insectos han desarrollado una cierta capacidad de protección entonces esos espacios abiertos donde se introducen insecticidas los llenan de una suerte de capa cerosa vamos a hablar así en términos es mucho más complejo de lo que les voy a decir entonces lo que hace el butóxido es elimina esa capa cerosa que ponen los insectos y deja nuevamente abierta la la posición para que la insecticida tome contacto por eso que muchas veces nosotros utilizamos cipermetrinas o cualquier otro insecticida y decimos no no pasa nada porque ya los insectos están acostumbrados o han generado resistencia entonces cuando le aplicamos butóxido el butóxido lo que hace es limpiar es como el limpiador universal y deja nuevamente abiertas las posiciones para que la insecticida se adhiera y tenga un efecto entonces tenemos una cipermetrina con butóxido de piperonilo adicionado wow que maravilla este trabaja este si trabaja lo que en realidad hemos hecho es potenciar la actividad de la insecticida con este sinergista dicho en términos bastante coloquiales nosotros lo utilizamos más así como de derribe para iniciar el servicio como de derribe y ya posteriormente las demás aplicaciones claro es mucho más fuerte este es el pack que les decía del a ver muestra gratis muestra gratis fíjate estaba por hacer un sorteo pero ya me dio pena supongo que para los caseros precio por mayor ¿no? si obvio no hay problema ok ¿en qué estábamos? en lo de Pets West el el equipo de inspección el equipo de inspección sí Ernesto compartí compartí un enlace sobre ese equipo de inspección de el estuche de detección de chinches Pets West y que nos enseñe a usarlo ahí está en el chat ahí está en el chat han puesto el sí incluso creo que el gasto de naranja me sirven para calibrar una termonibuladora creo ¿no? ¿perdona? no te escuché José digo que las gafas de naranja me sirven incluso para detectar el luminol pero en las pruebas forenses sí las gafas es en realidad para ver la luz ultravioleta esa linterna que traen no solo te sirve para el tema de las chinches sino también te sirve para el tema de en orina de roedores también es bien complejo y bien completo este pack y no le estoy haciendo cherry porque yo no trabajo sin embargo es un buen producto es un buen kit ¿esos anteojos son los de ámbar? ¿son los ámbar? sí son los ámbar ah ok esos anteojos amplía el panorama de visión mejora la visión así no lo uses con luz ultravioleta si tú utilizas esos anteojos te permite mejorar la visión que tienes en un área y sobre todo por ejemplo eso lo utilizan mucho los mecánicos los que hacen trabajo de extensión justamente para poder visualizar mucho mejor los pequeños detalles ok listo vuelvo a mencionar nuevamente la plataforma de ANENSAP la asociación nacional de empresa de saneamiento ambiental de perú que nos permite estar reunidos el día de hoy para mí es un placer en mi nombre es Ernesto Berrocal agradezco la atención de poder conversar con ustedes sobre estos temas que nos apasionan definitivamente el control de plaz es hay que vivirla hay que hay que vivirla con pasión y y esta es una forma de ella ¿no? de podernos conocer de poder eliminar las barreras este territoriales o demográficas así que bienvenidos todos Carlos algo que quieras agregar eh si Ernesto este hay como unas preguntas por ejemplo ¿cuál debería ser un tratamiento tanto físico como químico para el control de de chinches que nos pueden comentar? mira en el sistema de detección yo este cuando me dicen tengo chinches no sé si no sé qué tengo si tengo chinches o algo así yo lo que hago es en la parte de la cama le coloco este doble rollo de cinta de doble contacto al otro día vuelvo a ver si es que pegó qué es lo que pegó y qué es lo que no pegó que hay que subir a la cama ese es este por lo menos un método más barato pues no porque sabes que hay clientes que no van a pagar por un método de detección mucho más este más específico pues sí es cierto amigos se han inscrito en el en el se han registrado por favor yo me requiero pues si no ya no sé estoy preguntando porque tengo tengo regalos de no no bueno no sé mándame el regalo de pez gües no tengo tengo regalos que nos ha hecho llegar nuestro amigo Fanon de Silvestre y nuestro amigo José Jiménez de Pizapilla así que este por eso quiero que se registren lamentablemente solo los amigos de Perú Ernesto sí dime Anselmo bueno ya hablamos de la metrina de la cipermetrina de la andaxialotrina y de todas las trinas y nos falta la chilindrina nos falta uno ¿cuál? ¿cuál? tú Ernesto hemos hablado de de neocotinoides Ernesto neonicotinoides claro estaba pasando hombre mira habla habla es más Anselmo estamos fallando ¿te acuerdas que para que no enchinche la chinche? termínalo termina el comercial para que no enchinche la chinche poco no es ¿eh? no 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 estás pollo ¿cuántos años tienes Anselmo? menos que tú eso sí seguro oye para que poco es un bombazo no acuérdate que había un comercial así salía en los años setentas para que no enchinche la chinche es un bombazo ahí está ¿bombazo era el nombre del producto? no Oco Oco ¿a base de qué era? era este era era DDP DDP TNT de cloro era DDP este con este aromatizado y aparte llevaba caroseno sí TNT con pólvora sí y era y era de Bayer ¿eh? ah de Bayer y era de Bayer sí era de Bayer por ahí debo de tener un frasquito por ahí sí de Bayer es bueno ¿de veras todavía tienes frasquitos ahí? ahí debo debo guardar un frasquito chiquito fíjate que otro otro este otra familia que faltaba son los reguladores de crecimiento Anselmo ajá creo que creo que van a traer finipirazoles van a traer este fipronil en emulsión concentrada creo que están están ahí en rep ah sí mira no 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 el problema con algunos neonicotenoides que ya han sido prohibidos en en Europa por el tema de las abejas ¿no? la relación que va con la disminución de las abejas y que como sabemos las abejas están implicadas en el tema pues de la polinización pero yo creo que se debe usar en zonas urbanas pues en la zona urbana no hay abejas así que no habría un peligro ahí para las abejas y ojo en zonas urbanas si hay abejas en zonas urbanas ¿sabes? pero no es eso dentro de una clase no van a meter no para esto la aplicación intradomiciliaria no va a ser por ejemplo en un jardín no pues porque el tema el tema se aplica mucho creo que el concepto se está aplicando mucho a la abeja de la miel y esa no es la única abeja más o sea la abeja de la miel en países como Perú y en general en toda Latinoamérica es una especie exótica inclusive es una especie altamente invasiva introducida introducida claro entonces el tema de la de la toxicidad de las abejas se debe ver en la en el aspecto de la especie de la diversidad de abejas no centrarlo solamente en la abeja de la miel ahí hay un detalle y en las zonas urbanas claro que hay abejas también propias de la de este tipo de zonas hay gran cantidad pero yo me refiero si las abejas son para el tema de mayormente de lo que es polinización en una zona urbana donde no digamos no hay parque no hay jardín es un condominio cerrado se podría utilizar por ejemplo en cambio en una en un jardín en un parque no se utilizaría porque ahí si llegan abejas sea de la que sea para que el peligro pues que reduzca el tema de la polinización creo yo bueno este en realidad las abejas bueno en el tema urbano este ya queda en conciencia bueno en conciencia de cada uno por ejemplo acá Magdalena no es como cineguía no es en zonas como que que puedes de repente cuidar un poco más el tema de las abejas ¿no? yo sé que acá nunca van a venir o sea no pero a ver quiero quiero este justo mencionar un trabajo que hizo el Instituto Nacional de Salud no sé si José quizás también tenga información se hicieron estudios de aplicaciones en distritos distritos alejados y luego hicieron mediciones de residuos de estos productos y se encontraron a varios kilómetros de distancia entonces no es tan cierto eso de que lo aplico acá y se queda acá ¿no? sino hay una hay un transporte pasivo también a través del viento a través de aguas residuales o de aguas de uso así que no está tan tan cerrado el tema es más hago mención a este este estudio del Instituto Nacional Nacional de Salud de hace dos años justo antes de pandemia donde habían detectado presencia de órganos fosforados principalmente no sé si en México habrán hecho algún estudio similar para ver distancias de traslación de productos aplicados en diferentes zonas si Ernesto precisamente en una plática que acabamos de tener se encontraron se encontraron residuos de plantillas en este caso lo que mencionas hasta 20 kilómetros por transportación del viento transporte pasivo wow transporte pasivo efectivamente o sea que si lo es o sea no no es de que aplique yo aquí en en un punto los estudios arrojaron que llegaron a más de 20 kilómetros los residuos de planicidas o sea que sí no es este exclusivo de que apliques en una sola área y ahí se queda el viento se lo lleva ¿con qué procedimiento? déjame déjame checar mi tabla déjame checar mi tabla y se la comparto también a Ernesto ya que este pues es es importante ahorita lo que mencionas Julio en qué procedimiento este me parece que también es de cingenta lo que pasa es que continuamente estoy con con Valle y con cingenta Julio pero te comparto te comparto toda la información muy bueno muy bueno bueno volviendo al tema que nos atañe los chinches ¿cómo era este Oscar? para que no te chinche la chinche Oco Oco ¿no? Oco es un bombazo Oco es un bombazo por ahí este José Villanueva mandó una búsqueda en Google sobre el producto Oco parece que ese es sí primero traía DDT después de quitar como se quitó el DDT cambiaron la formulación pero ya no ya no ya no tenía la misma efectividad en los setenta sí se llegó a utilizar con el DDT ahí viene la fórmula con DDT y después este se usó el DDVP claro bueno mira son formulaciones Oco muy bien listo señores perfecto lo tienes perfecto lo tienes en tu lo tienes en tu pantalla el Oco eh espérate espérate de nuevo y lo que había mencionado Oscar si puedes proyectar en tu pantalla por favor a ver esta la ve ya ve Carlos confirma confirma ¿ese es? ¿ese es? ese es el poquito de cuarto sí ¿ahí de esas botellas son las que tienes todavía? sí ahí sí ahí está la chinche ya está chinche pues efectivamente ahí está la chinche ajá ahí está la chinche bien muy bueno inclusive también me recuerdo un poquito no sé si era ese Oco que también lo utilizaban para los piojos ¿no? ese también lo usaban para piojos a ver que le hacían la aplicación a la persona en la cabeza y le ponían una bolsa se la tapaban y es correcto sí sí así era a ver Ernesto si volteas la lata está costado está costado ahí está ahí está la lata está costado ahí está ya ahí está ¿se va ayer? sí pues ahí está el logo de Bayer bueno y otra cosa uso doméstico ¿eh? sí uso doméstico así acá es de uso doméstico de efecto rápido efecto rápido esa viene la presentación del líquido de freno ¿no? pero dudo que lo que esté comercializado todavía porque el DDT pues ya no ya no se comercializa ¿no? ya no se formula ya no a ver Roger aquí en Perú podemos encontrar ese producto no tengo idea me parece que no creo que no fue de distribución en Perú no venta a México nada más México y Guatemala tenían en Guatemala claro es por eso que siempre se recomienda hablar sobre ingredientes activos ya y su porcentaje de concentración para poder más o menos convalidar con productos nacionales en otros países así es porque a veces hablamos de marca y no sabemos estamos preguntando ¿y qué ingrediente activo es? antes de terminar quisiera invitar a Jorge Chávez de gestión de PLAS ingenieres a ver si un colega del cual no conocemos y nos gustaría escuchar nos gustaría conocernos Jorge ¿estás con nosotros? hola Jorge ¿desde dónde? desde Pisco Pisco Perú ah mira qué bueno cuéntanos Jorge alguna experiencia con Chinches sinceramente hasta el momento no he tenido ninguna experiencia Ernesto como te digo yo soy recién nuevo en este territorio cada 15 días trato de conectarme con ustedes para poder detectar todas sus experiencias bienvenido al club y déjame decirte que acá todos somos nuevos el único que tiene experiencia es Oscar Oscar Martín Claros ¿no? no 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 ustedes aprendo cada 15 días de sus experiencias ya con muchos años ustedes recorriendo el tema de Pladas gracias gracias por el cumplido Jorge bueno tú estás en la zona de Pisco Paracas hay bastantes hoteles es una zona muy turística ya tú tienes mercado entonces también es un es un es un tipo de Plada que sería muy importante que también puedas ir estudiándola para que puedas ofrecer mejores servicios allá en toda esa zona esa zona es turística netamente sí definitivamente el control de chinchas es un nicho interesante poco explorado en el Perú me gustaría invitar a alguien más me gustaría invitar a Carlos Ulloque Carlos Carlos Ulloque ¿estás con nosotros? hola hola buenas noches hola Carlos Ulloque ¿desde dónde? hola buenas noches desde Piura los saludos Piura ay 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 ¿cómo están por allá después del temblor? en la madrugada hemos tenido una réplica acá en Piura se sintió fuertecito caray pero todo bien ya tres días bueno con cuidado dime ¿alguna experiencia con chinchas? por el momento no ninguna con chinchas como ustedes mencionan es un mercado muy muy poco especialmente acá en Piura sin embargo veo que hay esto empresas que hacen limpieza de colchones en los que por la el equipo que utilizan que son los que emiten calor también mencionan que su equipo destruye estas plagas chinchas sácaros entre otros pero no creo que sea tan tan eficaz al 100% solo aplicándole el calor únicamente bueno ahí sí discrepo un poquito Ernesto sí sí dime ahí sí discrepo un poquito un poquito nada más saludos para Piura yo también voy a hacer un montón de réplicas pero más tarde este ahí sí discrepo un poquito en el tema de de que no haya mercado es como no es muy conocido pequeño y encima está en un lugar muy privado e íntimo de las personas para que más o menos las personas lleguen a a buscarnos porque nosotros no vamos a buscarles y decirle señora le pica el cuerpo cuando cuando duerme no ellos recién lo buscan porque bueno ya tienen ese picazón y recién vemos el tema de los de los chinches ahí le hacemos las preguntas del caso ¿no? ha venido gente o ha venido de viaje ha viajado en el ônibus tiene mascotas mi recomendación es siempre para los hoteles los hoteles yo trabajo con cadenas de hoteles y este ellos mismos ¿no? yo soy bien honesto a todos para mí es un poquito difícil un hotel que tiene 136 habitaciones 150 habitaciones meterle harto químico a cada a cada colchón a cada habitación uno por el el tiempo un poco tiempo también uno de trabajo y poco tiempo para que repose el colchón cada tiempo cada hora que pasa es plata perdida lógicamente para el hotel entonces lo que yo recomiendo más rápido es ¿sabes qué? yo le hago servicio de desinsectación mensualmente ¿sabes qué? oye limpe tus colchones y y todos felices yo llego a la conclusión que mientras zapatero a su zapato creo ese temita para mí si es un poquito tedioso porque no le vas a dar la solución y mucho menos si es tu cliente frecuente no es mejor no quedar mal no le vas a hacer el servicio tres veces al mes para acabar con eso es mi conclusión pero cuando te toquen la música hay que bailarla ¿no? claro sí o sea si hay mercado para eso pero si te pones a buscar en cada colchón o sea de cinco colchones te has puesto que hay uno ya pues déjame a ver José te escuchamos mira no aguanta tenemos otras altas estamos hablando de Piura cuando yo he dormido en Piura no se puede dormir o sea imagínate si uno no puede dormir con el calor el chinche que está escondido más calor o sea por eso el incidencia creo yo que es menor allá y otra cosa es si tienes una que van a hoteles pasa la voz para Piura y pásame la voz ahí si quieres que te haga servicio para Piura ya otra cosa también este bueno yo he estado yo he estado probando cuando como dije con el balón de CO2 y yo creo que el témpano sería una buena opción también por ejemplo si es que quieres si tienen un problema en una infección así y la quieren para el cuarto para ahora mismo una repasada con témpano o frío que es porque no te va a quemar el colchón y se puede utilizar saliendo tú entra el huésped y puede entrar sin ningún problema porque solamente ya está todo insecto muerto ahí adentro ya ácaros hasta los huevos creo que te matan el tema del choque de frío claro te gastas tu platita pero también se cobra pues es el ideal justo eso te iba a preguntar José cómo cómo ha regulado el tema del nivel de descarga porque yo creo que el principal problema es la descarga que tiene que no no es regulable no sé si ya lo ya mejoraron ese problema no no es regulable porque es un solo chorro puede un solo que eso lo sale es un solo caudal pues no vas a regular una niebla fría pues es el tema no es no es una nebulación que quede en el aire porque automáticamente entra se forma el hielo seco y automáticamente el choque el choque de temperatura hace que muera el insecto y se otra vez vuelve a la temperatura ambiente claro que deja un poco de como ariconosionado pero es mínimo ¿no? y al toque pueden volver a entrar al rato pero mira ahí tu nene está discrepando con lo que tú dices ¿sabes? en realidad nada porque como te digo tú haces la explicación le dejas 2-3 segundos a que a que llegue por ejemplo a un rincón 3 segundos y ya muere el insecto al contacto y te vas cierras la puerta y el cliente puede entrar otra vez y ya no hay ningún problema porque no es un químico solamente va a entrar y va a decir oye hace frío nada más porque tampoco se va a quedar en el ambiente todo el frío allí pues también se baja rápido la temperatura y el recoge de los cuerpos puede hacerse con un aspirador sencilla después que ya está o sea no va a quedar aislado como para que huésped que viene todo pero todo todo contentón no se va a aislado yo recuerdo que hubo una una muestra este no me acuerdo en qué centro de comisiones fue que incluso lo aplicaron trajeron el témpano lo aplicaron en un espacio que era una laptop porque para que sepan que sí puede aplicarse sobre el equipo electrónico y yo estaba al final de la fila sentí un poco de frío por el como un área creacionado y al rato a los 5 minutos no tiene frío no es nada porque es de lleno nada más pues pero es así el tema es que no creo que la recargas sale un poco caro porque la pistola es especial porque yo como dijo uso un balón sencillo y la manguera que tenía se congeló la manguera se partió por pedacitos y creo que el tema es una manguera con pistola especial para poder alcanzar la temperatura sin que se cuartee las mangueritas del conducto pues no si la tecnología es chilena me parece que es Claudio Aravena quien lo manejaba pero claro se puede hacer como con ti como te digo yo yo encontré un balón de CO2 y con eso utilizo el bueno cargarla es un poquito pesada eso sí pero se puede hacer solamente bastaría el tema de hacer una especie de pistola y hacerlo pues pero no tengo ni tiempo ni tampoco interés por el momento porque eso si lo hacemos es caro el servicio y un cliente pues no va a querer pues este pagar algunos clientes no van a querer pagar tanto pues Ernesto dime Carlos todavía había unas preguntas la pregunta dice el cliente paga precios de tratamiento contra chinches han tenido los colegas algunos problemas con respecto al tema del costo del tratamiento el cliente te aceptó el costo que pueden opinar no para chinches se cobra caro porque no solamente se va una sola vez se van hasta tres cuatro veces hasta cinco veces es que no tenía problemas yo tuve un problema con una que tenía chinches hasta en la alfombra imagínate buscar en toda la alfombra en todos los sofás es complicado y si que sabe que le va a costar tanto pero voy a tener que venir como cuatro o cinco veces máximo ¿ves lo que te digo Ernesto? bueno quiero aprovechar nuevamente para agradecer la plataforma de ANENSAP la Asociación Nacional de Empresas de Sanamiento Ambiental del Perú que nos permite estar reunidos el día de hoy y quisiera invitar a una dama ojalá esté con nosotros Valery Sosa Valery ¿estás con nosotros? Valery Valery me gustaría escuchar a Valery la noche de hoy para irme tranquilo a descansar Valery ¿Usted es Yolanda? oh Yolanda Yolanda ¿estás con nosotros? parece ¿estás con nosotros? ¿me escuchas? ¿estás ahí? si estás acá mueve mueve esto ¿qué pasa con las chicas que no quieren? a ver Patricia Patricia sí Patricia Núñez Patricia ¿tuviste oportunidad de arreglar tu micrófono? a lo talía tienes que hacer pues Ernesto soy mexicano claro ¿me escuchas? ¿me oyes? que mande chifles por favor para todo el grupo ¿cuándo no José? tratando de sacar réditos Carlos por favor tiene que enviar chifles al grupo no se olvide por favor la próxima capacitación gustosa les compartir unos chifles para ir comiendo a darle anotado Patricia ¿estás con nosotros? ah sí tengo un problema de termita pero háblanos pues queremos escucharte Carlos no hemos hecho temas sobre termitas ¿no? es que le estás diciendo a Patricia dile a Pati hola Pati ¿cómo estás? ¿podrías por favor hablar con nosotros? no hemos hecho aún el tema contra termitas si nos han pedido ya igual vamos a a programar la charla con el conversatorio Listo Carlos abrió Patricia abrió su micrófono a ver Patricia dale queremos escucharte ¿desde dónde? a ti dale tiempo tranquilo dale ya había abierto su micrófono hola Pati Carlos Carlos se puso a hablar y ahí dice Patricia ¿estás Miriam? pati 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 olvídate de ellos nosotros hola ¿me escuchan? sí claro fuerte y claro hola ¿cómo están? un gusto yo estoy escuchando la charla me parece bastante interesante no tengo desde el momento problema de chinches pero sí tengo problema de termitas y quería bueno en el grupo que tenemos voy a mandar el video que me han hecho llegar para que ustedes me puedan apoyar qué producto qué clase de termitas son y a ver si se puede abrir un conversatorio acerca de termitas hace un momento Carlos preguntó ¿de dónde vengo? ¿dónde soy? soy de Lima trabajo aquí en una empresa de sanamiento ambiental control de plagas participo en las reuniones ahora estoy con el celular por eso sí puedo hablar pero con mi laptop no puedo ok qué bueno en este momento con mi capacitación y bueno fue un gusto saludarlos estoy más que complacida con las capacitaciones que dan con los conversatorios que se tienen porque se aprenden mucho hace un momento escuché sobre algunos productos que casi me caigo de espaldas porque si antes éramos más tolerantes con el uso de productos químicos ahora hay más reflexiones y me parece si podemos hablar de repente de algunos productos alternativos que nos puedan ayudar yo he escuchado mucho sobre la mezcla de productos así por ejemplo un piretroide con un órgano que estén mezclados en laboratorio sino que lo hacen fuera o sea yo compro dos productos y hago las mezclas y así trabajo que les dan buenos resultados a algunos colegas a algunos amigos que trabajan también en saneamiento ambiental pero quisiera también que se hable un poco de eso si es válido se puede o no se puede si hay algún tipo de restricción entonces sí sería me gustaría que que nos hagan a llegar más información al respecto porque hay algunos amigos que me dicen esa plaga yo la controlo mezclando este producto y te puedo ayudar con el problema en un día pero no sé qué tan válido sea porque recordemos que nosotros trabajamos bajo resoluciones bajo reglamentaciones que nuestros clientes nos piden y hacer eso no sé si sea válido sí Pati buen tema el que traes de hecho tema de otro de otro conversatorio decía mi abuela solo para cerrar todo se puede pero no todo se debe así que sabe a mi abuela ¿puedes preguntarle Ernesto de dónde nos llama? ¿de qué empresa es? no sea malo lo que sucede cuando mezclas dos insecticidas es que al final tú no tienes la certeza de cuál es la cantidad cuál es la concentración del ingrediente activo que estás usando es por eso que cada insecticida tiene su ficha técnica con su dosis si tú vas a mezclar dos al final no vas a saber cuál es la dosis exacta de cada uno no tienes esa certeza puede ser una dosis una vez un poquito complicado pues exacto como estás utilizando dos productos completamente distintos cada uno maneja una dosis a la concentración que está como lo dice José y al final al mezclarlo pues no vas a saber cuál es la dosis adecuada de la mezcla que tienes para que para que tengas la efectividad tal vez que esperas ¿no? y por eso también las insecticidas pueden ser no compatibles entre sí y ahí estás en vez de sinetizarlo estás anulando el uno contra el otro palabras sabias claro es que por ejemplo algunos colegas no sé si ustedes han visto eso de que cuando aplican el termonebulizado por ejemplo echan el el insecticida ya formulado para la nebulización y le agregan un ese tipo este una emulsión concentrada tipo un devapox que para variar en su ficha técnica ni siquiera menciona que puede utilizarse en nebulización ¿no? por ejemplo ahí ¿no? yo particularmente no recomendaría esa mezcla ¿usado mezclas? sí usado mezclas pero las que ya vienen formuladas pues ¿no? y es por un tema de también de de eficacia y un tema de del uso de las propiedades de cada uno por ejemplo el utilizar un piretroide con un fosforado ¿no? aprovechar el efecto de volteo del fosforado y el y el efecto este de de desalojo que tienen los piretroides ¿no? tipo ciprometrina tipo deltametrina ¿no? por ejemplo pero no comparto el consejo de Ernesto todo se puede pero no todo se debe hay un detalle muy importante ya los laboratorios si no ya hubiesen hecho mezclas de ese tipo pues ¿no? o sea nosotros podemos llegar a a mezclar ya pero no sabemos el tema de eficacia no tenemos el tema de estudios ya en este caso cuando los laboratorios ya lanzan productos ya hicieron sus estudios de eficacia ya hicieron como como se llama productos entonces mejor guiémonos y utilicemos productos que ya cuentan con certificación con estudios y esa documentación los mismos laboratorios te la alcanzan ya para poder hacer control y tener mejores resultados siempre tenemos que ser correctos a la hora de trabajar y utilizar productos adecuados y certificados claro por eso por algo las empresas formuladoras hacen su estudio de eficacia tanto su estudio de eficacia en campo como su estudio de eficacia en laboratorio precisamente para las dosis adecuadas tampoco podemos nosotros irnos al caballazo y a la criollada y saltarnos ese tema esa es la palabra adecuado exacto es que hay un mito hay un mito que en realidad no se va muy lejos lo que decía Patricia lo que pasa es que las personas especializadas así como muchos de ustedes y nosotros que representamos empresas manejamos mucho esas éticas de los productos ya que trabajamos con empresas que lógicamente le damos una certificación y un excelente servicio pero vienen de otras empresas una escuela vieja una escuela media media torcida que vienen los técnicos y hacen al final creen que que porque bueno le sirve de repente un devapox que le metes dos gotitas con con un delta es más explosivo más fuerte y va a funcionar pero puede ser al final dañino y perjudicial para uno haz un poquito de arroz ojo el de apox es un diclorbos ya para los colegas que no conocen el producto un diclorbos al 50% sí y por ejemplo para muchos casos siempre escucho siempre escucho que ya cualquier cosa de apox cualquier problema de apox de apox de apox el único producto que conocen es de apox pero por qué vieja escuela costumbres este facilismo fácil sí 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 o sea si bien cierto tiene un muy buen resultado pero a la final después también genera resistencia en los insectos sí y cuenta José no no sigue 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 pensaba pensaba en posal sí no y eso es un facilismo básicamente es un tema de facilismo es muy bueno pero el área de las contaminación sobresaturada del diclorbos y es más o sea ni siquiera dosifican o sea simplemente le meten nomás porque yo vi o yo aprendí en otro lugar que así se hacía 5 mililitros por un litro de agua creo que no no lo utilizo no lo utilizo es banda roja yo cuido a mi gente creo que sí pero el operador agarra le mete el clorbo hasta que diga hasta que esté de color leche leche bien concentrada y ahí está esa es su su significación no no yo creo que se puede usar ese apox carlitos y lo último que se debe usar que se banda roja no porque responsables que somos tenemos personal ya y ese personal está también bajo nuestro cargo y bajo nuestro cuidado ya hace unas charlas también mencionaron sobre el tema de las pruebas toxicológicas del personal ya es importante cuidar a nuestra gente o sea si tengo productos que son banda roja o productos que son que están en la lista de posibles carcinógenos obviamente por la responsabilidad que tenemos ya nosotros tenemos que dejar de utilizar esos productos por nuestro cuidado así también no usaríamos el botox también es un posible cáncer cáncer que produce cáncer carcinógeno bueno entonces si lo tienes documentado ya está ya está tu criterio que es lo que tienes que hacer ya o sea ya yo no te voy a decir oye no lo utilices porque ya queda en ti y ya y si tienes personal obviamente ese personal si adquiere una enfermedad ocupacional por el tipo de producto que utilizas ya es tu responsabilidad y creo que llega a lo civil y penal inclusive entonces hay que tener bastante ¿ya te han hecho su prueba de colesteranza por este caso? tres meses si no me equivoco dentro de mi examen médico ocupacional periódico ya o sea son temas que tampoco podemos este o sea es fácil hablar oh el de BAPOX pero hay que tener siempre los cuidados del caso y como les digo somos empresas responsables ya y también tenemos que dar el ejemplo de los demás justamente este tema de charlas es para poder tocar y compartir estas cositas que a veces también las descuidamos no se toca ya pero es muy importante el tema del cuidado personal el tema de qué producto utilizar ya o sea y es un tema muy común acá escuchar en Perú de que van los pero separató a diplorbos no o sea hay también una responsabilidad que tenemos que tener nosotros en el uso de este tipo de productos ¿no? y al final creo que no han hablado del tema de la señorita que quería sobre termitas ¿no? dijo que iba a compartir el video para poder ver el problema el grupal el grupal de whatsapp va a compartir ah ok ah ya este bueno regresemos al tema de chinche este una última pregunta ah ya en en qué casos ya ya te queda solamente recomendar que voten el colchón a ver si nos pueden ayudar Anselmo el colchón tiene más de 7 años ¿no? no yo creo que es cuando el colchón ya está con demasiadas heces y demasiado este rastro de sangre ya con eso si ya ni con limpieza ya porque las heces al final te afectan al el tema de la sangre te ¿qué haces un colchón? pues un colchón que ya está que ha estado infestado así ya es controlado yo creo que ya debes ya votarlo porque las heces que quedan allí no las vas a sacar con un cipillito pues esas vainas quedan pegadas y esa vaina luego si te la respiras te produce alergia y ahí vas a amanecer con rinitis mejor va a tu colchón y cómprate un mundo nuevo más rápido Ernesto dímelo hay algo que también hemos hemos olvidado también hay fundos para colchones eso yo iba a decir ahorita en 2011 yo vi los fondos para colchones y es la mejor alternativa claro cuestan 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 un buen billete pero no cuesta como lo que cuesta el colchón se cuesta una cuarta parte de lo que cuesta un colchón si es un sistema de protección exacto y hay muchos hoteles que tienen eso vale si cada vez se está haciendo más común no es que visite hoteles pero me han contado así que pero si le digo algo que ahora ojo ahora tienen los colchones con una tecnología que yo no logro entender no yo los invito sinceramente yo los invito a que vayan y pregunten por los últimos colchones la última novedad y dicen anti ácaros anti chinches anti la tecnología que es espectacular dice que te cubre y no no se quedan ahí porque el telar dice que no hace que saliera ahí hay algo que te convence hay algo también que 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 aplico yo también es el masking tape en todas las costuras lo pego y arranco y ahí te traes todo huevos pupas todo todo muy interesante es más barato es barato claro claro pero que no te va el cliente porque si no ya no te va a contratar ahí se acabó se acabó tu negocio lo que callamos los controladores cierto no cierto Ernesto lo que callamos lo que callamos los hombres bueno a la pregunta que hizo Carlos en qué situación hacerse del colchón cuando ya el colchón ya está muy maltratado ya está muy viejo ya está muy rasgado ya no hay más que tirarlo porque el que controles al interior de un colchón viejo el problema de chinches ahí siguen y tapándolo con las juntas que dijo Oscar y también ¿sabes cuándo hay que tirarlo Anselmo Anselmo ¿sabes cuándo hay que tirarlo también? pues ya cuando ya llevas mucho tiempo con él no cuando ya no rechine pues van a tirarte a nosotros yo creo que sí yo creo que oye Ernesto a la próxima por favor a esta misma hora un viernes hay que quedar pero con unas cervecitas o algo porque está muy amena y se aprende muchas cosas y de verdad que es muy divertido y cada uno tiene una historia y sí fíjate que que esto lo conversábamos con Carlos porque antes nosotros hacíamos el formato tradicional que invitábamos a un ponente con toda la experiencia y nos hablaba y tú sabes todo el año de la pandemia lo pasamos así y luego conversando con Carlos dijimos oye y entonces ¿por qué no hacemos que nuestros colegas hablen? porque ellos también tienen mucha experiencia y fíjate que ha pegado porque interactuamos y vemos los errores que cometemos y los aciertos que tenemos y que a mí me ligó este producto y que este ingrediente a mí me sirvió y entonces aprendemos todos y al final es mucho mucho mejor mucho más rica la experiencia definitivamente imagínate lo que sería esto en un salón todos ahí comiendo nuestras botanas y tomando algo y charlando de los temas no, sería la locura de verdad que sería la delicia porque quienes disfrutamos de la pasión del control de plaz lo disfrutamos fíjate que nos ha pasado Carlos está de testigo en algunas oportunidades están las once once y media y bueno a mí me llama y seguimos y nadie quiere irse y nadie quiere irse y entonces como suele pasar si o no Carlos yo creo si hacemos yo creo si hacemos una reunión Anselmo va a llevar la barbacoa porque hay una muy buena barbacoa y yo voy a poner aquí cecina dillecapizla queso y crema ¿qué te parece Anselmo? vamos a ir al Perú Ernesto mira hay un hay un este evento en México en Mazatlán no sé yo estoy pensando todavía en ir es en octubre estoy en eso estoy en entre ir o no ir no sé qué tan lejos y qué posibilidades habría de encontrarnos con ustedes estando allá ¿no? no estamos a la mitad ya bueno pero la mitad es mejor que nada así que ¿de dónde eres tú Óscar? de Cuauhtla Morelos estoy como a cuatro horas de Pachuca ¿de quién cha eres? ¿de equipo de fútbol? ¿de qué equipo? no yo no le voy a ningún equipo porque ni al de Caxa al de Caxa al de Caxa al que le iba este Don Ramón Don Ramón el rival de Caxa Rondamón Rondamón de los rayos de Rondamón el rival de México lleva en tu maleta claro eso es Ernesto tú sabes que ahora sin ir muy lejos te voy a contar les voy a contar a todos una anécdota muy 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 graciosa que a veces José se va a matar de risa porque a veces yo ahora hago lo que son con técnicos de la empresa ¿no? no tanto capacitaciones pero cuando yo escucho que dan capacitaciones claramente les digo y créeme que funciona lo que estás haciendo tú Ernesto y te felicito es demasiado bueno que entre los técnicos ellos mismos comenten sus sus anécdotas diarias o cuál ha sido su su con qué clientes estás sorprendido esta semana qué es lo que ha pasado y así tú escuchas al mismo técnico cómo ha solucionado ese tema ¿no? qué cosas se le pasó por la cabeza qué informe ha hecho cómo lo lo piensa trabajar si ha estudiado un poco más si ha preguntado a quién le ha preguntado entonces son son temitas que que tú le preguntas a otro técnico a ver si sabe y más bueno es importante debes de dar tanta cátedra o enseñar y enseñar que es muy bueno escuchar también al resto y así poco a poco entre uno y otro salen muchas muy buenas ideas de veras mira yo soy un convencido de que aprendemos todos todos los días se aprende porque esto es dinámico esto no es estático yo te aseguro que Oscar con toda la experiencia que tuvo en los 80 imagínate trabajando con dimetoato y ahora está con cipermetrina está blandito así que todo lo que ha pasado igual nosotros también vamos a conversar de aquí a algunos años y la gente se horrorizará seguro de decir que utilizamos cipermetrina dirán cómo es posible pues sí de veras o sea porque es así esto va cambiando y lo mejor lo más rico de todo es que si te das cuenta las experiencias de acá son las mismas de las de allá y entonces nuestra idiosincrasia es muy común no solamente el idioma nos une sino también las experiencias y la forma de enfrentarnos la cultura y por eso me voy para México caso cerrado cálmate doctor Apolo ahí está miren ya ves empezamos a las 7 de la noche son las 9 y 40 en Perú y seguimos acá de lo más tranquilo nadie quiere moverse me están mirando feo me están mirando feo ya para que me vaya a la cama pero estamos acá hablando de chinche yo me estoy quedando por el sorteo Ernesto dímelo Ernesto con estos equipos si los tienen ustedes allá no se desperdicia ese equipo polgurear ¿verdad? yo traje unas bombillas de China que eran alargadas la presentación muy bonita y cargaba hasta medio kilo de polvo así que la varilla era bastante larga y se aplicaba bastante bien pero una pipasa ¿no? una pipasa sí una pipasa ¿quién? ¿yo o la...? oye pero como que hemos centralizado el tema hay que invitar a más a ver quién va a hablar Eddie 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 Tandazo a ver Eddie dime permíteme ¿sabes qué? yo creo que la próxima vas a pedir que los que estemos en la reunión abramos la cámara para conocernos realmente todos tenemos que ver ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? o sea unidos hacemos más Marco ahí está José ahí está Marco Raúl Silvestre Raúl Silvestre Guido Montes Javier Sosa ¿les cayó Ernesto? ya ves mira qué buena iniciativa qué buena qué buena la cosa falta José Antonio la cosa es interactuar conocernos y si nos encontramos en la calle sabemos que oye te vi ahí ¿no? hay un Raúl Silvestre ¿no? sí es que la fuerza puede ser yo soy de familia Silvestre cuidado Silvestre yo soy Silvestre ¿vien a? por ahí van a ir Javier Sosa Jorge Chávez ¿quién es el que está ¿quién es el de Piura? Uyoke Carlos Uyoke ahí va a hablar va a abrir cámara también ahí está hola Carlos hola ¿y quién era el que recién era nuevo en las plagas? de Pisco ¿no? ¿quién era de Pisco? Jorge Jorge Chávez Jorge Chávez ¿dónde está Jorge Chávez? Oscar Rodríguez era nuevo estaba diciendo ahí lo veo a Javier Sosa ¿qué tal Javier? hola amigo ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? qué gusto verte Marco Antonio también nos está mostrando la pipa ahí está esa el espolvedor a ver ¿dónde está? a ver el pipazo ahí está Marco Antonio no lo veo es eso ¿para qué lo usas tú Marco? ¿para cucarachas en la parte de atrás de los motores para que no mojes? ok ajá este lo utilizamos nosotros como en los contactos de luz abajo de los motores de los refrigeradores inclusive igual también así para en grietas donde salen hormigas este este prácticamente yo lo bato así en esta manera en esta posición como está y lo volteo a la hora de hacerle la presión y nomás me sale la cantidad que carga el el conducto que va adentro el mismo tubo este tubo adentro tiene unas hendiduras entonces al hacer esto ok como ahí me salga bastante polvo o sea en puño pues el polvo yo le doy la vuelta y entonces ahora sí lo le aprieto y entonces bueno ya aprendimos algo si ve este también este lo pueden se puede un poco nomás o sea un mínimo a mí me ha dado mucho resultado en las en los motores de las licuadoras pero muy mínimo o sea es una una cantidad mínima y es también sirve mata las cucarachas y sirve también como expulsor excelente yo tengo una de un kilo de la guaraní la guaraní es como de otra llanta es para inflar llanta no mames no mames este tiene aparte de veras si este tiene una manguerita solo que está al fondo y yo no me apresa ir a verla tiene una manguerita bien flexible por ejemplo si fíjate que esa 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 está muy interesante yo la he visto en algunos videos la verdad me encanta esa que tiene porque prácticamente le das presión acá y con tu manguerita muy bien claro por insuflada bota más o menos 10 gramos y como es una manguera larga y flexible la voy a meter en cualquier rincón en por ejemplo una grieta honda que no alcanzo detrás de un armario meto la manguera hago la insuflada y la voy sacando más rápido oye que genial tuyo eso es un invento todo nada más y también te sirve como arma de protección para mi plato bicicleta oye de verdad que escríbeme José Doriela de verdad que vamos a hacer muchos de esos suena bien suena bien suena bien porque a veces mover en realidad mover las refrigeradoras para espolvorear lo que lo que tiene ahí Marco nosotros también lo hacemos y es eficaz ¿no? pero este es mover el tiempo en cambio si tienes una manguera y lo pones ahí nada más aparte que y al ser de un kilo pues ya te sirve para un montón de insufladas por ejemplo tengo un uso para el tema de jardines en jardín le pongo su patita y voy insuflando camino insuflando y vas más rápido en un jardín por ejemplo oye Guido Montes dice que ha hecho un artesanal y le funciona bien ¿la tienes a la mano como para verla Guido? voy a guardar esta una cosa importante y no sé los compañeros aquí de México bueno y también los que lo han con este tipo de espolvoreador a lo hora de hacer una espolvoreación debe ser una película muy delgadita muy finita dan mucho mejores resultados a que quede un bastante polvo en el área aplicada es correcto inclusive yo había escuchado o había visto en el cuestión de me parece que fue del extermin que prácticamente un gramo tendría que ser espolvoreado en 20 metros cuadrados el cual pues es que es una película muy finita lo logré pero si me percaté que los resultados eran excelentes porque hay más adherencia a tener un bastante producto Ernesto ahora que me acuerdo estás hablando de tus estos de detección yo te comento me compré hace digamos hace cuatro meses antes cuatro meses me compré por por este por internet unos unos packs que son unos cablecitos uno rígido bien rígido y otro flexible que es en realidad una especie de cámara de un agujerito para ver por dentro donde no puedas ver esto lo uso con mi celular tiene para entrar al celular metes la luz la luz se puede a ver la luz por ejemplo la luz se puede digamos graduar la luz y tú ya puedes meter y tú ves con tu celular como estás enchufando tu celular tú ves lo que estás viendo la camarita dentro de algún hueco eso es lo que estoy usando por ejemplo para hacer una inspección en lugares que son bien complicaditos de meterse fíjate eso es muy bueno porque la versión anterior la versión anterior era era una un handhead o sea una un equipo para poner en la mano y lo ponías para ver ahora ya lo hacen con la computadora con el teléfono que es mucho más práctico claro uno rígido y uno bien bien este bien flexible está bien chingosa para inspección para inspecciones buenísimas está tirado lavadero o a ver qué le ha pasado al lavadero un pedazo de papá y metido ahí Ernesto ya hemos ya hemos terminado el tema nos hemos salido también este con respecto a lo que dice José sí con respecto a lo que dice José Carlos es importante porque por ejemplo lo utiliza en planta de alimentos ya en planta de alimentos ya este bueno tienen su cortina aire ya tienen su cortina de PC ya tienen una muy buena limpieza tienen sus trampas de luz inclusive a las entradas pero tienen presencia de mosquitos ya el detalle está en que no saben ya cómo hay de dónde salen los mosquitos entonces tú metes esa pequeña camarita ya en en las rejillas en los sumieros ya metes ya y ahí vas a encontrar todo una todo un mundo ya todo un mundo paralelo ya a la planta ya vas a encontrar larvas pupas de todo vas a encontrar ahí ya este si esa camarita es muy buena es muy interesante y tienes que saber pues este ahí dónde dónde utilizarla un mundo paralelo de verdad yo les uso yo la utilizo bastante en la parte de industria de alimentos pero la utilizo para verificar por lo general en aberturas que hay en algunas paredes de drywall ya que en estos sectores se suelen acumular bastantes restos residuos que te puedo decir de harinas fideos un mundo diferente pues no aparte es muy útil muy útil yo hace años utilizaba otro tipo de cámara que era del si no me equivoco era de rigjet que venía con su propio panel carísimo el hand gel claro exacto esa también he utilizado bastante pero la cámara era bueno igualmente era eficiente pero estas son más prácticas porque las puedes cargar más rápido la conectas y listo es más fácil pero es muy útil a mí me ha ayudado mucho me ha servido bastante para poder identificar este raíz de problemas sobre todo en la industria alimentos que es más complicado ese tema y pídenla por wish sale barato por wish te demoras un par de meses tres cuatro meses para que te llegue pero te llega no eso no 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 cámara endoscópica en web cámara endoscópica cámara endoscópica cámara endoscópica para celular para celular guido iba a enseñar algo antes que nos bote ya marquito guido iba a diseñar algo pobrecito pero que ahí está guido ahí está guido ahí está guido ahí sí ahora sí ahora sí ahora sí ya miren esta es la que yo hice artesanamente con la mangarita como el señor compañero también para llegar a las grietas y atrás y envolvorear atrás de las araqueles todo ¿y el envase qué? ok el envase lo usamos un envase de un champú con el plástico que sea suave que haga presión para que regrese a su posición normal ya le voy a que está un poco sucia por lo que está usando no no tranquilo verdad ese ese es el envase ya y la manguerita va hacia 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 el interior y le pegamos con silicón y y bota la misma proporción del podrado que la otra la otra máquina que el señor compañero una especie de pipeta sí correcto y funciona bien gracias a Dios de eso es lo que se trata ¿no? porque en realidad si lo mencionaba ahí improvisando se hacen las cosas claro con su propio que resolvemos los problemas con situaciones inteligentes y eso nos demuestra que no no necesariamente tienes que comprarte tu equipo de una casa y no estoy denostando que lo puedes hacer pero si no tienes hay que inventárnosla igual de lo que se trata es de continuar con el control ¿no? con el tratamiento y esa es una buena una buena solución este Guido Ernesto así como decías por ejemplo el tema de la matachola o sea yo recién hice el aprendido pues para el tema de espolvoreo claro o sea acá jugamos en carnavales a las medias todos le metían talco y empezaban a golpear y manchar entonces pero ¿qué término utilizaste para eso Ernesto? ¿se me fue? ¿el tema de una media? tiene que ser media panty si no nos sirve sí se me pasa no te la vayas a poner después no ya no me queda claro entonces las medias se utilizan mucho en el tema de campo sobre todo para colocar cenizas porque las cenizas digamos es un bloqueador natural para el insecto ¿no? lo colocábamos un puñado de ceniza en la media la amarrábamos y pasábamos por una planta le echamos al costado y seguimos le echamos un anillo al costado y seguimos yo sé que eso es en campo pero nunca lo he usado en tema domiciliario la veo bien este demasiado ¿contaminante? demasiado demasiada polvo botaría pues ¿no? para una casa claro bueno tu rubro es no tienes una media clara de la cantidad de polvo que estás colocando pues en cambio en campo normal pues si te pasa no hay ningún problema claro tu rubro es domiciliario obviamente tienes que tener más cuidado el mío es industrial entonces aunque no lo he utilizado ya pero me parece una opción muy interesante y entonces así como el invento que ha hecho Guido ya hay muchas otras herramientas que podemos utilizar ya obviamente pues con el cuidado del caso por ejemplo estaba viendo que no sé quién estaba fabricando con un serpentín le metían un envase plástico en internet si ya entonces por ejemplo es como ahí si hay un riesgo pues ¿no? porque no está normalizado entonces eso sí hay que tener siempre los cuidados del caso no todo se puede utilizar hay herramientas sí y siempre evaluar los riesgos que puedan haber no lo máximo que te puede pasar con una termomanual eso es que te que se prende el butano nada más pero no explotarse lo bueno no claro obviamente no sabemos ya y si nuestro personal utiliza eso y se accidenta hay varios gente la mayoría que lo creen son gente que son de México que habilitan sus personas normales pues son pequeños de mano le habilitan una manguera que va a ser un serpentín solamente ellos se encargan de dosificar y hay buenos resultados pero nunca lo he probado yo tengo la chiquita que es eléctrica que ya la quemé si alguien quiere me ayuda para conseguir cómo armarla de nuevo me pasan la voz José aquí aquí en México les comento desde el año pasado ahora sí que a consecuencia de la pandemia el hacer este tipo de este tipo de de mini termo no les puedo llamar termos porque la verdad es un tanque de gas butano con un cacho de tubo de tubo pobre lo enrollas y te voy a ser bien honesto la verdad sí ha habido accidentes en México por este tipo de de es que no le puedo llamar termo artilugio artilugio no le puedo exactamente no le puedo llamar termo porque si si discrepo de 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 usar las termochinas ya que vienen directas no traen una esplea sale bastante producto y ha habido también incendios por esta por estas máquinas la verdad las otras que utilizan con un con el tanque de gas butano y el cacho de tubo esas te voy a ser honesto la verdad yo no la recomendaría la lo que está mostrando Guido es excelente idea porque al final de cuentas cumple su función y no nos va a causar un daño no nos va a causar un daño pero este artefacto lo que dijo Carlos la verdad esa si no me aventura utilizarlo no no es un por ejemplo yo tengo esta de acá es una mini termo es normal pues una 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 eso es bien eléctrica eso es de fábrica eso es de fábrica eso es de fábrica si alguien sabe cómo armarla por favor me indica el despiece porque lo que pasa es que en el primer servicio que he tenido excelente en el primer servicio que he tenido yo no había libre manual y la y la enchufé directamente pues y esta máquina es de 110 de repente olía quemado el cable y el cable pues se me iba a quemar ya me logré me logré la resistencia pues le he cambiado de resistencia completamente pero como no tengo el despiece no sé cómo armarla o sea no sé cómo poner eso nada más te lo mando para la succión todo esto por dentro ya está todo normal pero el tema de succión sí está todo desarmado no sé ni cómo armarla te mando te mando el manual José yo lo tengo es un pinche milusos ese pinche Anselmo ese lo que no inventa lo que no hace él lo inventa lo que no hace este es el eléctrico porque este no es el debutante este es el eléctrico este es el que yo enchufaba como te digo en el primer servicio que tuve no leí el manual y lo enchufé directamente a 220 y ese es de 110 quemé la resistencia ayúdo el Anselmo por favor antes de poner el boleto de de ida más y las armas ya claro sin problema ármalo hermanito empecé trabajando con esas hace 20 años ahora trabajo con estas claro yo también trabajo con esas perfecto no se vio bien qué cosa era una termoneulsora de la grande de la grande claro te gusta perfecto la pequeña Julio con nosotros mismos esa fue mi mi segunda máquina y ahorita ya te puedo decir que pues manejo las las Swim Fox 101 o sea pero vamos a ser honestos y a decir con lo que empezamos a trabajar como igual que Oscar yo también manejo todo tipo de máquinas yo empecé con una Swim Fox N50 y una Vector Fox 650 bueno yo empecé hace 4 años más o menos no sé si era de segunda no lo has quemado no lo has quemado no está malogrado todavía está malogrado ya me compré una Guaraní nueva mejor lo que callamos los controladores bueno señores la Guaraní no este José fíjate que es exactamente es una China así vi la plática donde Guaraní ya está comercializando la termonebulizadora pero únicamente le pone su su logo Guaraní no es este no es de Guaraní es este es China ya la compré lo que callamos los controladores no yo estoy viendo que esta Guaraní a diferencia de las Chinas que yo tengo en el mercado tienen el funcionamiento igual igual que un Ijeva o sea es lo mismo que un Ijeva solo que tiene otra marca nada más lo mismo lo mismo que el Ijeva es yo lo veo igual que el Ijeva porque he visto las Chinas que tienen doble resonador y se me parecen demasiado mucha cosa y son más peligrosas en cambio la Guaraní que tengo me parece igual igual que el Ijeva igualita idéntica me parece aparte tiene su su logo fíjate que yo me guié por lo del logo de Guaraní y en la plática de equipos Guaraní yo si hice la pregunta abiertamente oye esa es se parece a las Chinas me dijeron efectivamente únicamente estamos comercializando el equipo no es este no es la mía dice Madi en Brasil o mando de facturar en Brasil le estaba leyendo voy a mirar como es lo único bueno que ha hecho China es el chingado coronavirus es lo único que ha hecho bueno ya vamos para dos años y sigue funcionando y con nuevas versiones ¿no? y con y con y ahora va a salir el COVID plus porque los chinos te dilatan menos de ocho días y ya ya chingosos ya valió ya bueno señores como dicen los ginecólogos parto con dolor efectivamente el Telmo dice mal en China pero mientras sirva yo estoy tranquilo bueno señores ha sido un gustazo de verdad que ha sido muy bueno el sorteo para todos el sorteo tengo catorce catorce participantes de Perú lo voy a poner en el grupo de Whatsapp así que todos se hacen acreedores a un a un presente ya listo a una a una termodilusora este Ernesto vas a venir a Mazatlán te traes mi regalo por ahí por favor fíjate que sí 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 toma te tomo la palabra bueno y te trae los dos porque se los hago llegar yo a este a Anselmo Anselmo me llevo para allá también se acabó gracias hermano ok un abrazo con todos fraterno para todos que pasen un buen fin de semana no se olviden por favor ingresen al ok ingresen al canal de Anensap y este suscríbanse denle like a los videos mírenlos nos vemos en 15 Carlos nos tendrá alguna sorpresa por ahí con algún tema nuevamente retador e innovador les voy a pasar el link de Corral Plagas es en septiembre 16 de septiembre van a ver expositores de varias partes de Latinoamérica tengo el honor de haber sido invitado representando a Perú así que vamos a ver síganme por ahí hermanos un abrazo Anselmo un abrazo oye Anselmo gracias un abrazo también voy a México voy a México por mi gorro voy por mi sombrero Javier un abrazo un abrazo para Carlos ¿cuál es otro sombrero de malandro? como dicen ustedes abre ese sombrero es del pasión de Gavilar ¿no? Pedro Castellúñez muchas gracias es el sombrero de Pedro Castillo por fin escuchamos se apareció una dama buenas noches ay Holanda ya ves a los más tercos gracias a los más tercos a los más tercos un cumplido un cumplido buenas noches cuídense mucho un abrazo gracias chao bueno agradecerles a todos a todos por su tiempo por estar conectados agradecer a José Villanueva que siempre nos apoya a cada uno de ustedes que dan de su tiempo para enriquecer esta charla y poder compartir sus experiencias muchas gracias colegas gracias a ti Carlos gracias gracias nos vemos cuídense todos gracias Carlos gracias 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 nos encontramos nuevamente en 15 días hay videos de otras charlas y otros conversatorios en el canal de ANENZAP son muy completos así que se les invita a que puedan revisarlo y a suscribirse al canal gracias gracias ok amigos nos vemos en 15 no se pierdan no no para nada aquí estaremos dando lata señores muy agradecidos por la charla de hoy por el conversatorio que hemos tenido otra vez agradecer a la plataforma de ANENZAP la Asociación Nacional de Empresas de Sanamiento Ambiental del Perú que nos ha permitido una vez más poder compartir experiencias y compartir este rato ameno que hemos tenido nuevamente los invito para que puedan visitar el canal de YouTube de ANENZAP donde tenemos todos los videos de las charlas y los conversatorios que hemos tenido revísenlos denle like a los videos que es el mejor agradecimiento que le podemos dar a los expositores así que señores sin más ni más nos vemos en 15 Dios mediante muchas gracias buen fin de semana no tomen mucho y prepárate la barbató Anselmo cuídense nos vemos un abrazo cariño pero que sea de hoyo un taco de cabeza dice ¿no? le llaman también de panza ¿no? de panza o de obispo de panza panza miren de verdad quiero estar con ustedes en la reunión de Mazatlán así que voy a hacer todo lo posible para estar ahí un abrazo cuídense igualmente salud gracias y un abrazo a las tres Ernesto uno dos tres 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 un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo